¡Buenos días! ¡Voy a pasar lista! ¡García Solís ahí! ¡Presente! ¡Bravo Arechiga Dani Giselle! ¡Presente! ¡El Chino! ¿Qué tiene usted nombre aquí en la lista? ¿Qué nomás poni el Chino? Pues yo no sé. No sabemos su verdadero nombre. González Sandoval, Erika. ¡Presente! Ya le puse y falta, pues se tardó. ¡Ay! ¡Oigas, familia, bienvenidos! ¡Feliz miércoles! Andamos bien perrones, porque hoy vamos a tener necedad o necesidad, vamos a tener harto cotorreo, vamos a tener a Jorge Lozano H, que nos va a decir cómo salir de la soltería. ¡Yay! ¡Gánate la lotería! ¡Pobrecita! Fíjate que, gran tema, porque hay mucha raza que le está batallando a diferentes edades, porque yo siento que estamos en una época de la humanidad. ¡Humanidad! 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 ¿Usted dice la humanidad? No, usted dice humanidad, y eso no es la humanidad, no es la humanidad. ¿Qué es la humanidad? ¡Ay, caes tan gordo! ¡Humanidad! ¡Qué gusto saludarlos, amigos! Y qué buena introducción estamos dando para el tema de hoy. ¿Cómo salir de la soltería, queridos? Les traigo cuatro consejos para que puedan seguir desde casa. Jorge, no te miento que el día de hoy, desde que lo vendimos el día de ayer, Ferrari se trajo un papelito, una libreta entera, con plumas varias para que no se le vaya a acabar la tinta, porque hoy sí quiere, con pelos y señales, apuntar todo lo que le digas. Oye, Jorge, ya que estamos en una época donde hay muchos solteros de todas las edades. Totalmente, mi querido Donchetto, totalmente. La soltería parece para muchos una epidemia, pero yo le quiero decir el día de hoy, hay que disfrutar la soltería, oiga. Y seguimos en cadena de oración por la Ferrari. Dios quiera que algún día alguien se anime. Pero le traigo cuatro consejos precisamente para que usted, si tiene decisión, si dice, este año es el año en que encuentro buen muchacho o buena muchacha, pueda hacerlo en esta ocasión. Pues ya que estamos anotando, amigo. Vámonos entonces con el punto número uno. Espérame, espérame. Primero, ¿aplica para los dos lados? Claro, güeyón. Aplica para los dos lados, mi chino, así que... O hasta para los tres. Este tema es como tú, chino, para los dos lados. Venga, Jorge, número uno. ¿Qué fue? Ahí le va. Número uno, aumenta exponencialmente tu círculo de amistades. 100%. Mamacita, papacito, usted quiere salir de la soltería, pero no sale de su casa, no sale de las mismas reuniones y de las mismas amistades. Usted necesita ponerse donde hay. Eso. Vas a tener que meterte a actividades extracurriculares. Métase a hacer ejercicio, yoga, ciclismo, montañismo, lo que caiga, oiga. Y no pierda la esperanza, mire. Se dice que una mujer puede tener hasta 10 prospectos al mismo tiempo, pero el día en que llegue el indicado, ese día tendrá 11. Oye, Jorge, y los anoche, hay gasontitos, ¿eh? ¿Qué? Es que yo siempre he dicho eso, los solteros, por ejemplo, vamos a poner a la Ferrari que es soltera, a lo que nosotros sabemos. No, se hace. Ok, hija, tú eres soltero y dices, pues no me cae nada, y yo te digo, ok, Ferrari, pero tú eres de tu trabajo a tu casa, no tienes vida social, y cuando sales, sales rodeada de amigas a un lugar donde básicamente hay o puro borracho, visteador, o puras morras. ¿Quién, güey, te va a pelar? A la marqueta no quieres ir porque a la mujer moderna no le gusta ir a la marqueta. Correcto. Al supermercado dice... ¡Ve, ve, ve! ¡Ah! ¡Qué peor! ¡Un relis mortal! ¡Honra! Linda, linda player eres tú, linda player. ¡Ve a otro lugar, Isa, que te dé traigo a ver a otras gentes! La bandería no aplica. Claro, en el supermercado, mire, en el supermercado de lunes a jueves, de 6 de la tarde a 10 de la noche, es el tiempo en el que más solteros encuentre usted ahí. Así que, sálgase al área de salchichonería, al área de quesos, al área de lácteos, ahí va a haber ganadito de calidad, oiga. Pero no vayas al... A lo mejor no vas a ir al supermercado de la esquina. No, porque ve a un lugar acá, perrón. ¡Lesgo tu nombre tú! Ahí tira uno caro. Ahí le va. Número dos, fíjate, ¿quieres salir de la soltería? Mamacita, papacito, quizá el amor de tu vida es una persona que ya conocías. Por eso, escarba el baúl de los recuerdos. Fíjese, yo no sé si ahí en cabina, no sé si sus amores del pasado han envejecido bien. Si a ustedes les ha tocado ver a un ex del pasado y han dicho, ah, qué mugrero, o han dicho, ah, mira, envejeció muy bien. Pero a veces, en los amores del pasado está la respuesta, amigo. Es que no todos los amores del pasado terminaron en mal. A lo mejor, mira, todos seamos, nadie seamos las mismas personas. Nadie somos. Nadie seamos las mismas personas que fuimos antes. Nadie se bañó dos veces en el mismo río, dijo el filósofo. Entonces, a lo mejor, ahí te va. A lo que yo entiendo, Jorge, es, si yo tuve una novia en mi adolescencia, no, en mi juventud, a los 23, y nos dejamos por una cosa que ahorita a mis 40 ya no tiene sentido. No, pues ya está muerta. No, a lo mejor nos dejamos porque yo era muy celoso y ahora ya a mis 40 ya no soy celoso. Claro. Entonces, digo, era una gran mujer, el que la regó era yo celoso, y ahora ya no soy un vato posesivo celoso. Le echas una llama a Dukis, ¿cómo andas, baby? ¿Verdad que sí? Talmente, mi querido Don Cheto. Hay un alto porcentaje de las parejas que ya se conocieron en el pasado, se reencuentran, se enamoran y se casan. Por eso, mamacita, papacito, usted que me esté escuchando, tenga paciencia. Quizá el amor de su vida, mire, ahorita está a punto de firmar el divorcio. Tenga paciencia. Oye, Ferrari, haciendo a un lado a los exnovios, los que te golpeaban, los drogadictos, los borrachos y los que deportaron, ¿hay alguno en tu pasado que digas tú a lo mejor este? Ay, no, señor. Ah, el manager del Subway. No, no. Vamos al número 3, pues. ¿Quién está divorciando? Número 3, ahí les va, amigos. Deja que tus amigos o tus amigas te promuevan. Dígate, si estás soltero o soltera, dile a tus amigas, mamacitas, me van a traer que traer cada una un prospecto de calidad para sumarle a mi ganado. Y encárgales, es más, hazle un kit de ventas a tus amigas. Escoge tres fotografías, envíaselas a tus amigas y diles, enseñen estas estúpidas, enseñen estas. No las de que tenía 15 años, enseñen estas y diles, si me van a tirar los perros, que sean de raza, porque corrientes ya tuve suficientes. Exacto. Vámonos. Oye, Jorge, los anoche, yo no sé, tú no, obviamente, tú eres muy joven y no viviste estos tiempos, pero en mis tiempos, ¿sabes cómo era el cotorreo? En mandarla a saludar con alguien más. Ey, corre, salúdame a esa. Entonces, yo ya, yo le decía al chino, corre, salúdame a la Giselle. Entonces, el chino llegaba, ey, te mandó saludar, cheto. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacía? Ey, te mandó, 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 te mandó. ¿Qué? Ay. Y te mandó, te mandó, te mandó, te mandó. ¿Así hablas tú? O sea, era así, de boca en boca. Oye, ¿sabes a quién? ¿A quién crees que le gustas? ¿A quién? Y ya decías tú, ¿a quién era? Y ya te dice, don Cheto, yo. Ay, buen muchacho. Yo le decía a mis amigos, a mí me paro ahí con la morra. Y ya decían, ¿a quién crees que le gustas? ¿A quién? A don Cheto. Y la morra decía, ¡na! Pero eso fue una cosa. No, mira, Chino siempre quiso con la Giselle, pero tuvo que comer lo que había. O sea, Zahid. Oye, Jorge, no les hagas caso a esto. Yo me mataba solo, sin albur. Oye, me mataba solo. Ah, no, no te dice. No, no, ya la regué. Tú siempre. Ya la regué. Tú siempre te mandó. Si anduví, me mataba solo. No, no, no. No, más bien, no. Te la mataba. Te voy a rescatar, vamos al número cuatro. El subconsciente lo traicionó, güey. Estaba solo. A él les va. Número cuatro, fíjate. Si llevas mucho tiempo soltera o soltero, viaja, mamacita, papacito. Viaja, cámbiate de condado, cámbiate de ciudad, aunque sea viajar ahí cerquita. Vete a una playa cercana a donde caiga, mamacita, papacito. Pero cambia de aires. Es lo más importante. Y si no cambias de aire físicamente, cambia de gustos. Mira, quizá no fuiste diseñada para producto local. Quizá tú fuiste diseñada para producto extranjero. Diga a tus amigas. Oiga, presénteme. Conoce un colombiano. Presénteme ese colombiano. Presénteme ese uruguayo. A lo mejor tu atractivo no es muy atractivo para la gente que tú estás buscando. Pero en otro mercado, mamacita, olvídate. Vas a despuntar. Por eso, cambia de aires cuanto antes. Es mi cuarta recomendación. Muy buen punto. Muy buen punto. Corre que te de otro lado. Ya acá entre la Mexican people, a lo mejor no larmas Ferrari, pero no sé. A lo mejor allá con los de Isis o en algún lugar allá. Alguna raza allá. A lo mejor ahí de allí, Jeris. Colombiano. De ahí es. De esos terroristas nigerianos. Ay, no. Vete a Camerún. A lo mejor por ahí. Camboya, no sé. O uno y otro. A lo mejor ahí la tribu así de las Amazonas. De los Amazonas ahí. Esos güeyes comen chocaníbales. Van a comer. Esos güeyes ahí. Cállate. Comen parejo. Te tengo dos noticias. Una buena y una mala. La buena te van a comer. La mala te van a comer. Ay, Jorge. No seas payaso, Jorge. Ya. Ponte en serio, güey. Diles, diles, Ferrari. Si estoy soltera, no es por falta de opciones. Diles. Es que las opciones están pa'l perro. Oye, Jorge. Con esta cerramos. ¿You have one more extra? No, ya. Con esta tenemos, amigos. Las voy a repetir, señores. Échale. ¿Cómo salir de la soltería? Según nuestro gurú, Jorge Lozano H. Ahí le va. Punto número uno. Aumentar el círculo de amistades. Vaya por otros lados. Conozca otra gente y salga de su A, punto A, punto B. Vaya al punto C, al punto D, al punto F y al punto G. Específicamente ese último que mencioné. Número dos. Escarbar en el baúl de los recuerdos. Ya no somos las mismas personas. A lo mejor ese novio o novia que tuviste por la que se dejaron por una tontería. Ya los dos cambiaron. Y a lo mejor ese reencuentro van a sacar chispas como las nuevas versiones que son. Número tres. Deja que te promuevan tus amigos, tus amigas. Dile, promueveme. Méteme el hombro ahí con esta, con otro. Dile a tus amigos ahí. Estoy disponible. A mí se me dijo un día un compadre. Échame flores. Hay que poner alguna desbalagada. Le dije, sí, ahorita ahí lo ando emparejando aquí con la Ferrari. Nomás que la Ferrari no quiere que porque ya tiene 68 años. Has de querer. Y número cuatro, viaja. Y, ok, el viajar, según lo que dijo Jorge o lo que yo entendí, no necesariamente decir, deja ir a Grecia, deja ir a Turquía, déjame voy a la Tierra del Fuego, a la Argentina. No, si tú vives en Southgate, no salgas a Southgate. Vete para otro lado, cállate para allá, para Santana, para Riverside, vente para el Valle de San Fernando. Conoce otra raza, otra gente. Salir, viajar. Obviamente, si tienes tú posibilidades de ir a otro país, conocer otras gentes, otras culturas, aunque sea localmente. Aquí estamos en Los Ángeles, que es un melting pot, así se le dice en inglés, de culturas, aquí de todo el mundo, Jorge. Totalmente, amigos. Y quizá hay muchas y muchos que ya ni siquiera buscan una media naranja con que llegue un buen exprimidor. Con eso tiene. Oye, Jorge Lozano H, siempre es un placer cotorrear contigo. Pero recuérdanos tus redes, aparte de tus ojazos, ¿cuáles son tus redes? Claro que sí, amigos. Arroba Jorge Lozano H. Así me encuentran en Instagram, en Twitter, y Jorge Lozano H. Conferencias en YouTube y en Facebook. Y voy pronto para Nueva York, para Chicago, la gente que me está escuchando en Minneapolis, en Indianapolis. Llego con mi gira Estado Civil Ingobernable. Las entradas en jorgelosanoh.com. Ahí nos vemos. Te queremos con todo el alma, Jorge Lozano H. Síguelo en sus redes sociales. Y obviamente, ahí esté pendiente de las giras. No se puede perder cuando esté cerca de su ciudad. Estado Civil Ingobernable. Hombres y mujeres no se deben de perder a nuestro querido Jorge Lozano H. Que tenemos la dicha de contar con él todos los miércoles como hoy. Gracias, Jorge. Continuamos con Don Cheto. CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. Bienvenidos a Notichet. Sí, señores, buenos días, familia, buenos días. Señor trabajador, señorita trabajadora. ¿Qué hace que el mundo ruede? Bienvenidos a esto que es su noticiero favorito. ¿Por qué no decirlo? Su noticiero de cabecera. Notichet. Agradecemos su preferencia. Noticieros hay muchos por puños, por bocaradas. Pero Notichet, nos vienen a ver y se van de paso. Nos hacen lo que el viento a Juárez. ¿Qué? Nada. Ni lo despeinaba. ¿Es eso un buen tema? Sí. Sí, cuando alguien te diga, me hace lo que el viento a Juárez es de... ¿Como tú me la Pérez Prado? Tú me la Pérez Prado con música de Agustín Lara. O sea, no te despeina. Ah. O sea, Benito Juárez utilizaba tanta goma en su cabello que siempre lo traía súper fijo y el viento no lo despeinaba. Entonces, por eso es lo que el viento a Juárez. El viento a Juárez. Como que era. Le dije yo a los patrones de esta empresa, quiero a los mejores. Ay, qué bonito. Y me dijeron, no hay presupuesto. Ajá, ajá, ajá. Antes de traernos todo eso. Y solo me queda decir que apenas está el Beliz Palgarrero. Correcto. Eso sí. Giselle Bravo. Presente. El chino al aire. Presente. Nervio... Saíd García Solís. Presente, señor. El nervio caliente. Y en los controles. Otra. La corrieron del Subway por tranza. Ay, no es cierto. Aquí el tranza eres tú, ¿eh? Comían los sándwiches y se llevaban a su casa. La Ferrari trabajó en el Subway y la corrieron porque se comía al manager. Eso sí. Eso sí. Los sándwiches. Y los probaba. Y los pelaba. Oye, notiche. Se venden biblias. 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 Donald Trump anda vendiendo biblias para costear sus gastos legales. Así como Login. No es cierto. Serio, pedo. Bro. También. Embajada confirma que hay mexicanos entre las víctimas del desplome del puente en Baltimore. Les tengo todos los detalles. Además... En su vida... La embajada confirma, pero en su vida también confirmada. No, no, la embajada. A la embajada. Ajá. También. Narcomanta. Híjole. México lindo y querido. Hay narcomantas en Sinaloa que ofrecen poner orden. Ahorita les digo. Pero los que la pusieron son los mismos chapitos. Y fueron los que pusieron estas mantas para que ellos dicen que van a poner orden allí. ¿Pero fue como un anuncio parroquial o qué? Sí, sí, sí. También. El que para escoger sus noticias nomás prende la computadora y la primera que salga esa es el chino al aire. For real. For real. Andamos titis. ¿Por qué está titi? Porque ya se ganaron el Megamillion. Jamás. 1.1 billones de dólares, señores. Se lo ganaron. Y no fue aquí el boleto ganador. Ahorita le cuento los detalles. Órale. ¿Y esa es tu noticia? No, solo es noticia. Pues si no fue aquí, obvio que fue en otro estado, chino. Oh, bueno. Y también, si usted compra en Best Buy, prepárense porque van a encerrar más de mil sucursales. No, no, no. Y las dos malas. No, no están malas. Está bien, está bien. Señor, por favor, pongo un límite, pongo un alto. Está construyendo un monstruo. ¿Sabes qué? Tienes razón. Tú nomás una noticia de espectáculo. Ay, claro que no. Por favor. Es más, yo debería de tener toda la hora completa. Sí. Ay, yo. Claro. Ay, que está hablando como una lucha. No le iba a decir. Tú, pues. No, no, no. ¿Qué, qué? En los deportes. Ah, no, a ver. Dito Padilla va volando ahorita con su santa madre. No, ahí sí que haga los deportes ahí. ¿Ah, sí? Y si no se hartan con dos del chino. No, no, yo ya me harté. Más chinazos en los deportes. No. Y en los espectáculos. Shakira deslumbra con concierto gratuito en Times Square. Terminándose fue de cita romántica. El cantante Javi de 19 años ya es papá. ¿Qué? Sigue buscando a P. Diddy por la demanda. Mencionan a Harry, príncipe de Inglaterra. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Esto. Esto es Notichet. Buenos días, señor. ¿Qué es lo que pasa? Sí. ¿Y qué, qué, pues, traen con P. Diddy, pues? ¿De qué lo acusan? De tráfico humano. Sí, de tráfico humano. Dicen que varias muchachas ahí, varias muchachas de ahí era trata de blancas. Es que esos vatos son de los, esos vatos eran de los vatos del club de los miones. ¿Cuáles miones? ¿Ves? ¿Te acuerdas a Arkeli? Ajá. Que le gustaba orinarse en las muchachas. Ah, sí. Eso era lo mínimo que hacían esa raza. No, pero lo que, el ronron de ahí es de que con vatos y morras. No, pues. Y a rappers. Rappers involved. No, que pidir y ya prendido en la barra. Te hacía, porque sí te decía, te produzco algo, pero, pues. Hola. Jalo, Totitlán. Jálate. Jalo, Totitlán, Jalisco. Bueno, empezamos con la noticia, ¿vale? Totitlán, Jalisco. Déjame empezar con la mexicana, ¿qué fruta vendía? Voy a empezar aquí con la mexicana, ¿qué fruta vendía? Ciruela. Ciruela. ¿Cómo? No es ciruela. ¿A poco no se dice ciruela? Ciruela. ¿Te caí? Sí. No es ciruela. No. Entonces sacó la G o H que le puso ahí. Oye, aprendí algo nuevo. No es ciruela, chavacana. No, no. I'm sorry, dude, but now. Ciruela, ciruela, ok. Señor, después del plagio de 66 personas en Sinaloa, las cuales 58 fueron liberadas, decenas de mantas fueron colgadas ayer en Culiacán con mensajes intimidatorios contra quien cometa secuestro o cobro de piso. Las mantas no son de autoridades de seguridad, ¿no? Están firmadas con las iniciales IAG. O sea, Iván Archibaldo, Guzmán Salazar, uno de los hijos del Chapo Guzmán, conocido como el Chapito. Estos mensajes, aquí en estos mensajes se amaga a los delincuentes que no estén respetando los principios de la organización. No hay guerra en Sinaloa. Esto le va a pasar a todos los rateros de Sinaloa, para que sientan lo que sienten las familias cuando se meten a robarles a sus casas. Aquí no se permite robo, secuestro, extorsión ni cobro de piso. Ya saben cuáles son los principios de la organización. Tengan claro familiares de personas que anden en estos delitos. Eviten pasar un mal rato y denuncien cualquier acto de esta índole. Atentamente, Iván Archibaldo, Guzmán Salazar. Así estuvieron las mantas en todo Culiacán, Sinaloa. Al menos en cuatro puntos estratégicos, tenemos entendido. Y exhiben los rostros de cuatro supuestos cabecillas de robo, casa, habitación. Y según esta información, uno es un agente de ministerial activo y otro elemento de la Fiscalía General de la República. El gobernador Rubén Rocha aseguró que su estado está tranquilo. No tengan miedo. El gobierno es para cuidarles. Vamos a darle no solamente protección, sino también condiciones de que vayan a la playa, por ejemplo. Así dijo él. Fuentes ahí del ejército y ministeriales aseguran que los plazos de civiles en Culiacán del pasado viernes tuvieron como intención calentar la plaza. debido a la disputa por el control de Sinaloa entre una guerra que ya se sabe, los chapos, hijos de Joaquín Guzmán Loera, y ya la rama de Inmael Elmayo Zambada. Ya, eso dicen los castrensis, los chapitos con estas mantas están diciendo que no, que fueron por raza que andaba, que tenía hasta como este medio cartelito de robar casa, habitación y que no lo iban a permitir. Así está la cosa en Sinaloa, en mi bonito Culiacán, Sinaloa. Ay, a ver, a ver, no es su bonito Culiacán porque usted no es de ahí. No, y ni ha ido tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a ir? Se le canta tanto que yo creo que está re bonito. Bueno, sí. Como que era. Vamos contigo, Ixel, bravo, hablemos del puente. Bueno, mientras tanto, viejón, la Embajada de México en Estados Unidos confirmó que entre las seis víctimas de este accidente del puente de Baltimore hay ciudadanos mexicanos, por lo que ya inició las gestiones con las familias de las víctimas, sin que se dieran a conocer los nombres. Un portavoz de la Embajada Mexicana explicó que hay personas de México, de Guatemala y del Salvador entre las seis víctimas, pero no concretaron el número exacto ni dieron detalles sobre sus identidades. Ahora, previamente, el Ministerio de Exteriores de Guatemala había confirmado que son dos guatemaltecas, uno guatemaltecos, perdón, un hombre de 26 años originario de San Luis Petén y otro de 35 años de Camotán, Chiquimula. Fuentes de la Embajada de Honduras informaron que también estaban intentando verificar si había alguna persona hondureña entre las afectadas por este desplome del puente. Ahora, pues, esto sucedió, para los que no saben tanto los detalles, es un recapitulando, pues, el martes en la madrugada, cuando este buque Dali con bandera de Singapur sufrió este apagón energético tras salir del puente de Baltimore y se estrelló contra un pilar del puente Francis Scott Key que colapsó en cuestión de segundos. Ocho empleados de la constructora, Browner Builders, que se encontraban tapando baches de ese puente, pues, cayeron a las oscuras aguas del río Patapsco, de los cuales solo dos pudieron ser rescatados y uno de ellos está en estado grave. Tras una intensa búsqueda contra el reloj que duró casi todo el día, las autoridades dieron por muertos a los seis desaparecidos y anunciaron que reactivarán, pues, la búsqueda a los cuerpos el día de hoy, señor. Pero, pues, bueno, hasta la mayoría de ellos, pues, ya los están dando por muertos, desgraciadamente. Desgraciadamente. Fíjate nomás, dice el bravo. Si no, vamos contigo, hijo, con la noticia. Gracias, señor. Para que no digan. Primero yo y después, don Cheto, para que acabe. Ay, no, guau. ¿Por qué es una y una y luego cierras tú? Señores, vamos a hablar del Megamillion. Si usted había comprado boleto y pensaba ganarse la lotería, pues, más vale que usted vive en New Jersey, porque allá fue el único boleto vendido. Se va a llevar 1.13 millones de dólares, que si lo hiciera cash o dijera, ¿sabes qué? Quiero mi lana. Serían 537 millones de dólares. También hubo números ganadores. Cinco ganadores de un millón de dólares en diferentes estados. Dos en Nueva York, dos en Georgia, uno en Florida, uno en California, uno en Colorado, Illinois, Indiana, Michigan y Ohio. Así que, desafortunadamente, ya se nos fue el Megamillion. Pero, ¿qué creen? Tenemos buenas noticias, porque aunque el Megamillion ya se lo ganaron, el Powerball está en 865 millones de dólares. ¿Tienes buenas noticias, Osaer? ¿Eres ahí de las tienditas que hay en las gasolineras? No, no, la buena noticia es que como aspirante a quererte ganar la lotería, todavía queda el Powerball, 865 millones. Si te lo ganas, te darían 416 millones de dólares. No, yo con eso tengo. ¿Para qué quiero yo un millón? ¿Cuánto te pagaron el Megamillion? ¿Cuánto te pagaron el Megamillion? Es ahí, siento. O sea, dame tu mano, dame tu mano. Señor, I'm just doing whatever he's doing. Dame tu mano. Hoy se juega el Powerball, ¿eh? Tómela. Para que compren su boleto. Mírame a los ojos. Así es como debe uno entre parejas hablar. Mírame a los ojos. Considero que estás de perrucho, sin motivo alguno. Ay, claro que no. Ay, claro que no. No, síguéralo, por favor. No, no. El señor aquí presente, de cuyo nombre no recuerdo, porque nunca nos lo ha dicho, creo que hoy viene muy tranquilo. Míralo. Míralo, por favor. Míralo un segundo. Sí. Mira sus ojitos de cueva. Sí. Mira sus cejas de gusano quemador. Me las corté. Mira sus... Sí, sus cejas recién rebelizadas. Mira su... Mira su nariz de chile cuaresmeño. Mira sus labios delgados con el papel. O sea, no te está haciendo nada. ¿Me está ayudando? ¿Por qué estás de perrucho? Señor, yo solo estoy acotando... Bueno... Que esa nota, uno no era para Notichet, y en segundo, la vende como si él fuera así de... El portavoz. El portavoz de Megamillion. Porque él es una persona que quiere ganarse en Megamillion y uno con lo que le interesa. Muy bien. Miren, le pido a Dios... Todos los días que prendo velas, le pido a Dios que se las gane para que se vaya ya de aquí. Pero no te va a dar nada, menso. No, ¿verdad? Porque le tiras mucho. I don't care. Mira, si me... I don't care. Si me gano el Powerball y me van a dar 416 millones, a cada uno le va a dar 20 millones. No, yo mira, te digo la neta, a serio, pero a mí, yo sí te creo a ti que tú sí nos des feria. No, creo que no. A mí no, a mí me diría, qué chiquita, te moches y te doy no vete. Ah, no, también, baby. ¿Usted cree que me lo va a dar por buena onda? ¿Usted cree que me va a dar dinero porque es...? ¿Tú dirás una noche por 20 millones? No, claro que no. Yo sí. ¿Cuántas noches vas a querer de mí? La Ferrari dice que sí. Yo sí. Hasta por 100 bolas de la Ferraz. Caliente. A bien, él dale mil dólares nomás. Todo lo va a malgastar. Sí. Se lo va a gastar en otros. Se lo va a gastar en alguien. Se lo va a prestar a alguien. Bueno, voy a hablar de Donald Trump hablando de dinero. Pues ahorita anda quebradón Donald Trump porque Mr. Orange dice que está vendiendo biblias durante una campaña para regresar a la Casa Blanca. Desde hace algunas semanas, el virtual candidato presidencial republicano emitió un video en sus redes sociales, Truth Social, en la que exhorta a sus seguidores comprar la God Bless the USA Bible. Dios bendiga a Estados Unidos. Inspirada en la balada patriótica del cantante y country Lee Greenwood. La canción se escucha en el momento que Trump entra al escenario en todos sus eventos y Trump ha aparecido junto con Greenwood en algunas ceremonias. Feliz Semana Santa. Hagamos que Estados Unidos vuelva a rezar al acercarse el Viernes Santo y la Pascua. Los exhorto a comprar un ejemplar de la God Bless the USA Bible. 59,99, señores. Trump enfrenta a una falta de fondos, que ahorita le está haciendo caro sus costos legales debido a las cuatro causas criminales y una serie de acusaciones civiles. Y pues como quiera que sea, ya tuvo un medio respiro, ya que la corte de apelaciones en New York aceptó suspender el cobro de 454 melones de dólares. Se lo rebajó, si deposita en corto, 175 millones en los próximos 10 días. Entonces, él está vendiendo el God Bless the USA Bible por 60 baros para costear y a ver si llega a esa cifra y pagarlo. Pero, si Trump quiere y los paga, ¿eh? ¿Cómo? Porque el vato dice ir a... ¿Es que él no quiere o qué? No, yo siento que el vato dice, hey, hazme un paro, le pide un paro a sus amigos ricos y le dice, ya cuando esté yo ahí en el power, te voy a dar una... Ah, ya entendí. Ok. Vas a ver. ¿Cuándo te...? ¿No? ¿Eh? ¿Tú no sabes qué significa chifrido? No. Es que te digo, ¿ahí que él es para la casa? ¿No sabes qué quiere decir? No. Ah, chiquito. Giselle. Ay, pobre perra. ¿Eh? Entonces, así está la cosa, vendiendo Biblias God Bless de USA Bible por 60 cómodos dólares, señores. Vamos contigo una vez más, si no. Ay, no, señor, ya, por favor, ya. ¿Le sigue el vomito al niño? Es Semana Santa, no es Semana de Martirio ya. Precisamente, por ser Semana Santa, prepárate porque el domingo de Pascua van a cerrar, para ser exactos, el próximo 31 de marzo, 1,050 tiendas de la compañía Best Buy. A diferencia de otros años... La palabra. Sí, señora, adelante. Fíjate que te digo algo. Sí, la se ves tú muy solapas. Sí. Yo me acuerdo antes, ¿Vale? Ibas a la Best Buy, no me era un mundo de gente viendo, caminando. Ya compraban la película, ya... Y ahorita está, escueto esa madre, escueto esa madre. El Best Buy, yo hasta dije, cualquier rato nos cierran estas Best Buyeses. Best Buyeses, no. Best Buy. Las Best Buyeses nos van a cerrar. La única bronca es que yo sí voy a la Best Buy, o sea, cuando compras, ¿quieres comprar un electrónico? La única bronca es que yo sí voy. Es Best Buy. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, si la cierran... Perdón que te lo digas ahí, te lo voy a decir con dos palabras, esperando que, por favor, me perdonen, pero ¿cómo chingas? Perdóname que te diga. Señor, nada más le quiero, yo a usted acotar, en el momento que me estén chiflando a mí, se lo voy a recalcar. ¿Sí? Porque sí, porque si alguien chiflan más en este programa es a mí. Por eso... I agree. Gracias. Gracias. Olvídate. Gracias. Yo y tú seamos electrónicos. Gracias, señor. Estos nomás los usan. Yo y tú seamos electrónicos. Ey, ¿qué pasó? Cuando ustedes piensen en comprar unos audífonos, ¿a dónde va? Yo iba a la Best Buy. Todo el mundo va a la Best Buy. No hay otro lugar donde digas a dónde. No, pues ahí estaba la Cirque City. Sí, había. Antes estaba la esta, ¿cómo se llama otra electrónica que había antes? Ah, aquí la que tenía como planetas, no, Fries. La Fries. También. pero había otra, tipo Best Buy. Oh, o sea, pero no. ¿Good Guys? No habla de... ¿No era la Good Guys? No. Sí, la Good Guys, no. Oye, el chiste es que yo también creo que la Best Buy tuvo un bajón cuando ya las películas ya no se vendían. Cuando ya dejaron de vender los DVDs, ahí hubo una recaída muy fuerte. Recaída. Yo duré un tiempo en mi vida en que cada viernes me compraba una película. Tiro por viaje, compa. Tiro por viaje iba, me daban mi chequecito aquí y como tengo una Best Buy aquí a tiro de piedra, iba la Best Buy a hacer mi güey ahí unos 30, 40 minutos y me compraba mi peliculita. Tengo películas en la casa. A lo güey. A lo babón. Bueno, señores, hay crisis en Estados Unidos, también la compañía de Walmart piensa cerrar alguna de sus puertas. Otra de las personas, otra de las compañías que también va a cerrar es Home Depot. Aunque no va a cerrar puertas, va a reducir el horario. Dicen que no les está alcanzando para pagar a los empleados. También Best Buy no es el único. Sam's Club también va a cerrar 602 almacenes. La compañía Aldi también va a cerrar. ¿Aldi? Sí, señor, una que se llama Publix, que no la conozco, también va a cerrar. Aldi, yo sé, hay una para la casa, el Aldi. Siempre está llena. Fíjate que la que está por la casa está un poco en pasillón a la güey. Es que sabe que yo pienso que dependiendo de las áreas donde las han puesto, a lo mejor no pegaron como... Es que el Aldi es en Europa, pues es la chida la Aldi. Mi último comentario para cerrar Notichet es que estas dos notas del señor cara de papa eran para filler y no para Notichet. Gracias. Mira, un poco, sí tengo razón ahí. Gracias. Sí debo aceptar que el chino no sabe diferenciar la importancia de las noticias. Entre las peras y las manzanas. A ver, ¿qué noticias quisiera que diera? Ahorita te puedo dar. ¿Te puedo dar? Ahí te va. Ahí te va. Ahí te va. Tenemos la de tenemos la de Baltimore que ya la llevó. Ya la llevó Iseltos, ¿qué digo? Hay muchos más. Ahora verás. Este, ahora verás. Ah, sí. Ok, corte de apelaciones extiende el bloqueo de la ley SB4 sobre restos de inmigrantes en Texas. Eso acaba de pasar y es la de 8. Dúgan los funcionarios de Estados Unidos acciones de AMLO ante migración. Regalarán 11 mil pesos ecuatorianos y colombianos así como los venezolanos el gobierno de México. La mala calidad en las vías de... ¿Qué notición están diciendo? Todos esos son noticias. Ya lo saben que está suspendida, mi chavo. ¿Qué más vas a decir? Oh, sigue suspendida. Gracias. ¡Wow! Se prohíbe la píldora abortiva en la corte de los Estados Unidos. Gracias. Recuperaron la caja negra del buque que chocó contra el puente de Baltimore. ¿Pudiste añadir esa mi noticia? No, es tu noticia. ¿Por qué la voy a añadir? Pudiste añadirle. No, tú la debes haber dicho. Güey, a mí sí me interesó las dos del chino, la verdad. Eran feelers, no notas para Nochetto. Regresamos con los deportes. ¿Con quién creen? Un tamaño. Con Nochetto y el chino. ¡Uhú! Sí. Voy por Starbucks. ¿Alguien quiere Starbucks o algo? Voy por Starbucks. Vámonos, vámonos, vámonos. También la Ferrari se va a ir soperando solos. Le hace que no sepa soperar. ¿Eh? Sabe soperar. ¿Eh? Ve a operar y le laqueamos la puerta a los güeyes. ¡Ay! El programa ya. Se va a llamar aquí el gordo y el flaco aquí. Bueno. Quintana y su carnal Marcelo aquí. Vámonos. Gracias por continuar en Donchetto al aire. El día de hoy, antes de los deportes, quiero hacer una aclaración para que usted no se vaya mal informado a su casa. Y es que, así como mal lo dijo nuestro compañero el chino, no van a cerrar mil cincuenta sucursales de Best Buy. Las van a cerrar solo por domingo de Pascua porque es día de azueto. No porque las vayan a cerrar de forma permanente. Todos los lugares que acaba de mencionar nuestro pobre pelón no son como él dijo la noticia. Disculpe por desinformarlo. Ay, perdón. ¿Decía, señor? ¿Decía, señor? Solamente van a cerrar treinta y nueve tiendas en los próximos dos años. Las mil cincuenta tiendas no las van a cerrar. Solamente el domingo de Pascua por ser día de azueto. Disculpe usted por desinformarlo. Ahora sí, las hermanas Vivanco que se defienden, aunque estén mal, ahí las dejo. Hijo de eso. Ándele. ¡Ándele! Pregúntame si vuelvo a defender. Ándele, alumnos. Pa' que se le quite. Te reconozco mi error. Pa' que se le quite. Ahí las dejo. Ahí las dejo. Vámonos a ver. Vámonos. Hermana, bye. Sé reconocer que la cagué. La cagué. La arregué. La arregué, la arregué. Reconozco mi error. Siga defendiéndolo de indefendible, nomás le digo. Ay, ¿a poco si no la van a cerrar domingo de Pascua? Sí, domingo de Pascua. No, cabiduda, señores. Ay, chinito. Ay, chinito. Soy un estúpido. Pregúntame cuándo, güey. No, no, ey. Te vuelvo a llorar. Sé reconocer mi error y lo admito. Tienes toda la razón. Regaña. Ah, pero la señora estaba bien emperrada. Yo nunca me lo vi. Ah, la señora estaba diciendo... Nosotros somos electrónicas. Uy. Uy. Las mujeres me las vi llorar a las dos. Somos tecnológicas. Bueno, vamos a los deportes a ver si ya tengo miedo. Hija de esto, güey. Según la Steve Jobs de aquí, de la cabina, ella. Perdón. El día de ayer hubo encuentros y encuentros buenos, pero también, este, sorpresas. El 3 a 3 de Brasil-España con otro gol de Hendrik, que ya es del Real Madrid, Morro, con este, penales ahí que, pues, se habla, se criticaron mucho a los brasileños de que no había habido un robo tan grande después de la Casa de Papel. Así se llaman Carrillo a los brasileños. No, desde la Casa de Papel había un robo español tan grande como el de, como el del 3 a 3, pero recordemos que si no había el partido, Lucas Paqueta lo empata al 97, fíjate nomás, de penal. Así estuvieron más o menos las cosas en estos resultados del día de ayer de buenos partidos que se dieron, chicas, señores. ¿Cómo quedó Argentina-Costa Rica-Chino? Señores, hubo demasiados juegos amistosos, entre ellos el de Argentina en contra de Costa Rica. Costa Rica iba ganando en el primer tiempo, pero para el segundo con tres goles de Argentina le da la vuelta y obviamente pues se lleva el partido a Argentina. Mucha gente se quejó, hubo poca entrada, no hubo mucha afición, la gente está quejándose, dicen que si no viene Messi no van a apoyar a Argentina, quiere decir que no vas a ver al campeón del mundo porque si no está. Aquí hay mucho argentino en Los Ángeles, pero mucho, se me hace muy raro que no se hayan dado cita porque la verdad la selección estaba bien buena, ir atrás al Cuti Romero, Tamendi, Taglafico, Molina que prácticamente son los mundialistas. Macaliz, Terenzo Fernández y Los Elzo prácticamente son los mundialistas. Estuvo Di María, Laraña Álvarez y Garnacho, camán, camaradas. Luego entró Rodrigo de Paul, entró Leandro Paredes y entró el Lautaro Martínez, compa. No, todos ellos son unas estrellas. Todos estaban ahí, el único que no paró pero sí estaba ahí fue el Divo Martínez porque pusieron a este compa a Walter Benítez del PSV Eindhoven, lo pusieron a parar ahí, pero era el equipo de Argentina, vale, y la cosa fue de que todos los golearon, bueno, no fue goliza, 3-1 ganó Argentina el día de ayer. Entre otros partidos amistosos que hubo, Colombia le gana 3-2 a Rumania, el del que se habló mucho también fue el de Portugal, que perdió 2-0 en contra de Eslovenia, Portugal venía de estar invicto y tener partidos, una racha muy buena, bueno, la acaba de perder el día de ayer. Sí, fíjate que ayer sí jugó Cristiano Ronaldo, Eslovenia, para que se den un quemón, es la selección de Llano Black del Atlético de Madrid, ahí juega Llano Black, y bueno, le ganaron 2-0 a un Portugal con Cristiano Ronaldo en la delantera, con Joao Félix, con Cancelo, con este, con, que eran estrellotas ahí, no jugaron algunos, también debemos recordar, nomás para que se den un quemón, hubo algunos que no jugaron, o sea, no estuvieron los, eh, Bruno Fernández, ni, ni, ni el otro mediocampista del City, exacta, sí hubo algunas bajas considerables de Portugal, pero se los vacunaron 2-0, 2-1 quedó Holanda, Alemania, eh, también con un gran line-up, que las dos selecciones, dos, eh, dos goles por uno, buen partido también, Chile se enfrentó a Francia, perdió 3-2, la, el equipo chileno, y en Inglaterra y Bélgica, un 2-2, buen partido. Salvador-Honduras 1-1 y Perú le gana 4-1 a República Dominicana. Eh, cambiando de deporte, hablando de lo que es el béisbol, señores, ya habló Otani, ya rompió el silencio y dijo que él no tiene nada que ver con las apuestas, él jamás ha entrado a apostar, eh, y menos en lo que es hablando de deporte, dijo que jamás lo ha hecho, lo único que fue, fue un robo de un amigo, y es que debemos recordar que su ex intérprete ahorita está acusado, obviamente, de haberle robado dinero a Otani, y hacerlo, bueno, más bien, ponerse a apostar en casinos, hablando de deportes. Eh, también en la NFL hay modificación de nueve jugadores en la patada de inicio, se van a poner nueve jugadores en línea, lo cual la NFL está tratando de hacer que haya de una, se disminuya la tasa de conmociones cerebrales debido a los choques que hacen cuando es la famosa kick-off o patada inicial. Se dejan ir todos contra todos, ahora van a ser nueve jugadores en la yarda 30-35, que son aproximadamente a tan solo 10 yardas del equipo rival. Oye, fíjate que volviendo al tema del fútbol, más porque me acordé de algo así, Carlos Vela, ahorita está en el limbo, no se sabe, porque, ¿qué va a pasar? No, llegó un acuerdo con el LAFC, no llegó un acuerdo con el San José Aircuecs y ahorita está nomás ahí. Pero es un vato que pudo, tiene todo. Se habrá, hay rumores de Chivas y de Cruz Azul, eh, en México. Pero yo creo que el vato ya no quiere jugar, el vato nunca le ha interesado, tuvo una gran racha en Europa, todo el mundo lo quería y al final el vato que decía, prefiero ir a ver jugar un equipo de básquetbol que un juego de fútbol. Oye, Giovanni Dos Santos también anda... Giovanni Dos Santos anda en segunda división, sí, anda como Tlaxcala, no me acuerdo en cuál equipo. ¿El K? Sí, 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 no bajó. Pero, pues Carlos Vela lo que sí anda es en Bale, Colorado, ahí con su esposa y sus muchachitos, ahí aguantando sus frijazos, porque lo pone en Instagram, ¿verdad? Muy enamorado siempre yo, fíjate, los, 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 Vela y su familia, como que era, así está la cosa. ¿Algo más, señor Chino? No, señor, nada más que habló la Federación Mexicana de Fútbol, dijo que va a seguir Jimmy Lozano enfrente de la selección, que no va a haber cambios, debemos recordar que este es el peor año, el 2023, para los jugadores mexicanos en Europa, de los 16 que se fueron a Europa, 11 regresaron y este año, señores, pinta que para los próximos seis que siguen en Europa regresen, entre ellos regresaron varios jovencitos que estaban en, por ejemplo, le puedo decir que en este 2024, Jordan Carrillo deja el Real Sporting para volver a Santos Laguna, Gerardo Arteaga deja el Jeng para regresar a Rayados, Ángel Contreras y Franco Rosado que están jugando en el Real Sporting sub-19, regresan a la América. Gracias, debido a las circunstancias le pido que la información recientemente adquirida la recheque antes de reproducirla, gracias. Si la regla de Best Buy, pues, un poquito. Eres malo, regresamos con los espectáculos con Don Perfecto aquí. Ahorita, pero párate. Ahorita vas a ver, ahorita vas a ver. I'm ready, biches. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Experimentado periodista que ha trabajado para las principales cadenas en español. Y terminó tanto aquí los espectáculos. La información de la farándula con Zaid García en Don Cheto al aire. ¡Señores, ahí García Solís, espectáculos! Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. Voy a iniciar la información de los espectáculos y es que Shakira deslumbró el día de ayer en Times Square con un show que es de su disco Las Mujeres Ya No Lloran. Y es que fue justamente el exterior del TSX Broadway, ese emblemático edificio en Times Square en Nueva York que fue escenario del showcase de la cantante colombiana que reunió a miles y miles de personas para escucharla cantar. La verdad es que cantó solamente cuatro canciones, señor, pero muy contenta de poderle presentar el disco a la gente. completamente gratuito fue a las nueve y media de la noche a las siete y media de la noche o pura invitado. No, era completamente gratuito para la gente que anduviera en Times Square. De hecho, las emblemáticas escaleras rojas donde mucha gente se sienta a tomar fotos o a ver justamente el Skyline de ahí de Nueva York donde se ven todas las pantallas donde están promocionando todas las obras de teatro que hay ahí en Broadway, pues estaba lleno. Estaba lleno justamente para ver a Shakira y no requerían ni invitación ni boleto ni nada. Lo único que requerían es que estuvieras ahí en Times Square. Y que ya te iba a tocar allí ya si te tocaba, ¿verdad? Shakira lo comentó en sus redes sociales horas antes y pues sí se desgajó mucha gente a ver a Shakira quien es una cantante internacional porque había propios y extraños. O sea, había gente de la comunidad latina y no. Gente de todo el mundo. Shakira es internacional. Entonces, le fue muy bien. La cuestión es que después justamente de este encuentro que tuvo ahí Shakirona, pues se fue de cita a Don Cheto con Lucen Laviscau que es el actor que sale con ella en esta canción, en el video de la canción con Cardi B. Oh, sí. Y pues anduvieron ahí de escena. Ahora se rumoraba que él estaba en el video porque se parecía al piloto de la Fórmula 1, pero pues al parecer le gustó el más chavito el actor y pues ya mira, mire. ¿Cuál? Oh, se fue a cenar ahí con él. A lo mejor no fue nada romántico, a lo mejor nomás era como como, como qué onda podemos cenar aquí andas, fíjame. A lo mejor para cenar para agradecerte que estuviste en el video, y el vato dijo sí, mona, y nos vemos, baby, y fueron. ¿Se ven muy bonitos juntos? Sí, pues sí, ¿no? La verdad sí, la verdad sí, y el cantante estaba muy guapo. Se vería mejor conmigo, pero pues cada que en edad, cada que en se vería mejor conmigo. ¿Cómo me vería yo con Shakira allí? Con Shakira se vería muy brilloso. ¡Ay, la enteruela! Se vería muy bien ahí con Shakira, pero bueno, pues sí, está bien, que se enamore otra vez. La raza la ha criticado mucho. ¿A quién? ¿A Shakira? ¿Por qué? Pues porque sigue así como que ardilla. Rolas de... Él tiene 31 años, está jovenzuelo, tiene cuerpazo carasa, señorito de su casa. O sea que yo creo que hacen muy bonita pareja, y ojalá, en verdad, este sea su nuevo colágeno. Nuevo colágeno, está bien. Oiga, señor, sigue las investigaciones en el caso de Shankovs, mejor conocido como P. 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 Resulta ser que después de ser denunciado por quinta vez por acoso sexual, ahora el productor Roni Jones Jr. fue quien lo acusó literalmente y lo señaló de forma directa por tráfico y agresión sexual. Luego de la investigación que hicieran las autoridades, pues decidieron catear de forma imprevista la casa de Puff Daddy aquí en Beverly Hills en una zona muy exclusiva. Pero sacaron a barrasa con las manos arregladas. No, sacaron a sus hijos y los esposaron para poder entrar a encontrar lo que estaban buscando porque ellos iban literal a cuartos específicos a sacar material del que ellos ya tenían conocimiento. ¿A qué me refiero? Juguetes sexuales, cámaras de video, discos duros donde vienen videos justamente de lo que ocurre en esa casa. Entrevistaron a algunos vecinos y decían que había unos aquelarres con mujeres a altas horas de la noche, mujeres de todas las nacionalidades, de todas las edades que llegaban con hombres a hacer fiestas en bañador o desnudas del que se enteraran todos los hombres. Una morra que haya ido a esos paris. ¿Para qué o qué? Están dormidas a estas horas, señor. Si estaban de fiesta ayer no creo que le vayan a llamar. La cuestión es que en el documento en el documento que acaba de presentar esta mañana Pay6 dijo que el duque de Sussex o sea Henry de Inglaterra está mencionado también como uno de los amigos de Sean Cobbs de Pop Daddy y justamente fue el productor quien dice las influencias de este hombre son tan grandes que inclusive se codea con la realeza porque varias veces llegó a visitarlo a su casa Henry de Inglaterra. Oye, pero ¿por qué le hará tanta cochinero, güey? Se habla mucho que en esa demanda que hizo el productor supuestamente mencionó que hay personas que tienen de por medio ahí con P. Diddy uno es un rapero el que anduvo creo que con Nicki Minaj Mick Mill que es de Mick Mill y luego también se menciona que Usher también ha sido parte de sus loquerones y dicen que Usher le llevó a Justin Bieber cuando estaba chiquito a P. Diddy y hay un video que se ha vuelto viral en TikTok cuando que supuestamente iba cuando estaba Justin Bieber de chiquito con P. Diddy y se veía que estaba tan o sea uncomfortable con P. Diddy y así como que bien raro le decían no pues tú te vas a quedar aquí no sé qué y Justin Bieber ahí de morrido se veía como que súper raro con el como diciendo este vato ¿qué quiere? Entonces se maneja que el vato sí está medio maníacón. Sí y además lo que está diciendo el productor Leed Road pues que ocurren cosas en la casa con mujeres que están ahí en contra de su voluntad y que además cuando ya están tomados drogados o pasadas las copas ahí es lo que te toque al lado y al rozón Bueno nomás actualízate porque ya lo agarraron ¿A P. Diddy? Sí ya ¿Cuándo lo agarraron? Actualízate compadre actualízate Yo estoy El portal TMZ ya puso foto Sí pero a ver él no está dando información Yo no estoy dando información que no es real Yo no estoy dando información que no es real Estoy dando información en Pax Para no continuar mal informado les tengo información de último momento la información que les dio su héroe de Chocotlán es falsa Pop Daddy no fue arrestado las imágenes que publicó el portal TMZ son de lunes y fueron de un encuentro que las autoridades nacionales tuvieron en un avión para poder tomar su declaración en el aeropuerto de Miami minutos después de esa declaración él está absolutamente libre no está no está detenido y las imágenes no son de hoy son de lunes hoy es miércoles y Pop Daddy no está detenido no hay una orden en estos momentos de aprehensión y él no está todavía está en momento de investigación catearon sus propiedades más no tiene una orden de arresto bueno acuérdate un poquito ya no se dice Pop Daddy es viejo bueno pues ya vamos a hacer un programa ya sin pelea no nomás es que se la pasa mal informando y dándole noticias como que son real cuando no son sí pues pero tú te enojas pues vale de la nada tú siempre estás enojado noticias falsas con el chino ese intro sí me gusta como para mandarlo a hacer cuando le toque él decir sus noticias pasala bonito es que a mí me da risa porque este la quiso corregir y luego salió más más arrastrado ya disfrutemos muchachos pelean mucho yo sí estoy disfrutando pelean mucho pelean mucho no porque no es disfrutable y para el público también malicien la también malicien la chavalada ellos son los que nos mandan la carnita no 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 es que pelean mucho la verdad pelean mucho y por cosas bien tontas bueno busquense un tema o algo que esté bonito este programa nos trata de nosotros a mí no yo sé pero a mí me parece que si damos información falsa hay que aclararla yo acepté mi error acepta también el de Puff Daddy porque también lo dijiste mal no ese no dijiste que ya lo habían arrestado no no me interrumpió no me interrumpió diciendo que ya lo habían arrestado sí pues pero gracias también tú por venganza sin saber nomás por vengarte nomás por vengarte del vato ahí ahí andas exacto uno de los dos tiene que tirar a Leon al otro figurado pero yo lo que la verdad por el bien del programa uno tiene que ignorar al otro no está soportando la panzona el que más el más inteligente es el que va a ignorar al otro ay yo no para qué dijo hombre no sirve impuesto para nada propongan un tema sí señor yo quiero proponerle qué cosas que parecieran muy tontas hacías de niño cosas tontas por ejemplo ponerte resistol en la mano y quitarle el cuerito eso era una chulada eso era una chulada es más el otro día no sé qué estaba yo pegando qué cosas sin sentido hacías de morro el ponerte resistol y que se te secara y luego despellejártelo era una chulada yo hacía una muy que antes di que yo no soy cómo se llaman los quesos que les gusta que les peguen en el sexo sadomasoquista cuando las posadas cómo me gustaba echar mi cera caliente a mí en la mano me echaba cera caliente o sea la vela la de la vela y luego ya te la quitabas así bien perrón esa está rara nunca se hacía cera caliente hasta jugábamos a ver quién aguantaba más cera caliente por eso está como está estoy piratón a ver cosas que haces de morrillo pues no yo lo más loco que llegué a hacer era que con las agujas o los pasadores te insertabas como el cuerito con una aguja como que el puro cuerito el puro cuerito esa estaba chida ese llega a serlo nunca agarraron el el como se llama esa madre del pelo de las carnalas con unos dientes y te lo ponías en la jeta así sí 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 cuántas veces algunos de nosotros no se puso como estúpido hablar frente al ventilador de cómo le cambiaba la voz como Darth Vader hablámonos como el chino las dos ya no se fue hablámonos como chino bueno de nada big boy todo ustedes nunca escribieron su nombre con los orinis los hombres claro claro nombre apellido dedicatoria para atentamente tu nombre ahí está ahí García y lo chido era cuando lo acababas de firmar bien por eso la raza muchos vatos dicen voy a aventarme una firma a cuando va uno a orinar porque va uno a hacia uno dice Raúl de la Rosa ¿cuántos de nosotros no hicimos pastelitos de lodo? oh pastelitos de lodo de rigor ¿presitas? ¿ustedes no que sean presitas cuando llovía? no ah chulada compa o sea llovía y agarraba lodito cuando bajaban las corrientitas ahí en el rancho y hacías unas presitas ahí ah que chulada yo como vivía y era pavimentado pues perdón si no tú vives en el estado de México ahí no está pavimentado nada si está pavimentado viejo no está pavimentado nada Angélica Castillo ¿cuántos de nosotros no agarramos vaporrú y se levantamos a los ojos a los demás? ay eso ya está fuertona pero sí sí llega a ser eso a ver ahí te va una ¿ustedes nunca torearon un panal de avispas o de abejas? oh hell no ah que chulada qué miedo morro que se respeta toreó panales de chavillo de huerquillo o sea tú haz de cuenta que en una pader de una casona vieja ahí regularmente estaban las avispas en las paredes las abejas tenían sus conmenas sus panales más arribita pues uno iba y les picaba con una vara o les pegaba con una vara y salían las abejas qué onda y te seguían te seguían hasta que te picaban era más chido torear avispas que torear abejas pero ¿por qué viejo? porque ¿son más bravas o qué? no sé no sé podías ver más no sé cómo explicarte Juan Martínez yo me tatuaba los nombres de morras con una espina chulada no tatuajes cuando te tatuabas el nombre de la morra o tu apellido tu nombre con una espina de guisachi qué chulada pero se quedaba o sea la cicatriz se te hacía costra se te hacía costra pero se quedaba fíjese no y después se te borraba es una costrita muy leve es que no estaba tan profunda porque nomás le raspaba le raspaba le raspabas dice María Guadalupe ¿cuántas de nosotros no nos pintamos las uñas con corrector? ay a poco sí ese sí no a mí no me tocó o con marker con marcador con sharpie Ferrari ¿tú no te pintabas el pelo con culé? eso también pegaba mucho de morros ¿con culé? con culé las morras se pintaban el pelo con culé that's a little ghetto that's big time ghetto pero está bien o sea tú hacías culé y te lavabas el pelo con culé y se te pintaba de rojo morado hasta ahorita pues esa Simón tú no lo vas a poder hacer Chino porque pues que güey López 07 dice cuando te volteabas los párpados de los ojos yo nunca pude y me daba medio miedo pato que se asustaba cuando otro de la escuela se ponía los ojos para arriba una chica más ¿a poco sí? ¿nunca pudo? yo nunca pude y me daba ¿quién saqué? yo no me acuerdo ahí está ay ay no ¿cuántos no nos pusimos con la loca en los dedos para tener la mano pegada? esa mano estaba fuerte ay no manches eso duele yo me llegué a abrir la tapa del cuero loca con la boca y me llené no hombre estaba llore y llore por mi bocico todo pegado ¿nunca echaron una culebra muerta en un hormiguero? no qué gran espectáculo arañas viejo arañas ese era lo perro una culebra muerta en un hormiguero era un espectáculo te puedes quedar ahí horas viendo cómo la devoraban cómo la jalaban para adentro cómo trabajaban en conjunto cinco horas después y apenas ya tu jefa bien enojada que ya habían comido todos la culebra cómo se las tragaban las hormigas las pinzas o ganchitos para colgar la ropa en las orejas ah sí esos dolían sí sí dolían los ganchos de la ropa de las orejas las pinzas pinzas ahora esto es muy de rancho esto es muy de rancho no los voy a juzgar si no lo saben pero había unas unas plantitas unas plantitas que tenían unos como unos eran verdecitas y tenían unos unos filamentos que se pegaban y eso te los ponías ponerte en las orejas y se quedaban pegados y uno decía ah era traguaretis pero eran 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 unas plantitas ahora había otras plantas secas que las las prendías y aventaban mucho humo y tus primeros cigarros de los nosotros niños del rancho prendíamos esos y le decíamos cigarritos agarramos una varita la mochabas a la boca y andas aventando un ratillo ahí según todo fumando muy interesante unas varitas secas oigan la bombón y si yo no me sabía esa dice pintarse el pelo con papel de china ya bueno en mis tiempos las mujeres se pintaban los chapetes con papel de china dice que se agarraba lo que pasa es que el papel de china si lo mojas pinta o sea tú tú pon un papel de china en tu mano y se te queda la marca hasta dos o tres bañadas y no se te quita claro oye cuchilear perros nunca cuchilear perros cuchilear perros cuchilear perros o sea tú pasabas por una calle y sabías que había perros bravos e ibas tú con los camaradas tú decías ataba cuchilear a los perros y luego y el perro salía y todos corrían para que te siguieran los perros obviamente al más menso siempre lo mordían cuchilear perros era una gran gran actividad gran actividad dice Arturo Aguirre yo disecaba lagartijos los matábamos con resortera y después los metíamos debajo de una tela de barro y ahí los empezábamos a disecar los dejábamos tiesos yo mataba lagartijos de hecho hay una una teoría ranchera el lagartijo está en la cerca tú estabas con tu resortera y mirabas un lagartijo y paz a ver qué le pegaba había gente muy buena con la recua pero machín buena con la resortera el lagartijo tenías que correr a voltearlo porque si el lagartijo corría caía panza para arriba estaba lleno de colores ofendía a dios entonces tenías que correr a voltearlo tú para no ofender a dios el lagartijo panza para arriba ofendía a dios y qué tiene que ver eso con dios no sé es como que ahora que lo pienso de grande digo sí de seguro dios si tú se ha de ver enojado porque estaba panza para arriba y no porque lo matabas ¿cuántos de nosotros no nos pusimos papel aluminio en los dientes? pero dolía era como sensible nunca le despegaste tú a los a los cigarro rale y el papel aluminio el primer marihuana el marihuana antiguo con eso se enrollaba los cigarros de mota con ese papel de aluminio le quitaba el aluminio a los papeles que venían o al de los chicles también ¿al de los qué? al de los chicles ¿tienes envolturas de los chicles? sí de los chicles Daniel Hernández desde Minneapolis yo exprimía la cascara de limón o naranja en los ojos eso también para llorar para llorar tú traías una y tú decías algo o nomás la exprimías nosotros en el rancho decíamos ¿quieres ver México? ¿quieres ver México? está bien no neta y la raza está mandando muchas vamos a regresar pues 818-563-1055 las redes sociales absurdas cosillas locas que hace uno de morrillo va seguimos en Don Cheto al aire en este gran tema recordando la infancia de las cosas tontas que uno hizo de morrito cosas que uno dice si está lloviendo ¿qué hacía yo con eso? a ver agua oxigenada para pintarte el pelo no nunca llegué a tanto ¿cómo no manchino? no pero ¿sabe qué? sí llegué a hacer hubo un tiempo que se puso de moda el traer las camisas como descoloradas decoloradas pero así ya la vendían como estilo así moradas como con puntos y uno para como no te da dinero hacías nuditos y las metías en agua oxigenada para que se hicieran los puntos hombre estaba re fea pero tú pensabas que era lo más chulo o cuando pegaban esas como así como hippizonas como hippizonas ¿cuántos de ustedes metían luciérnagas adentro de un bote para que brillaran en la noche? a nosotros no yo era más salvaje yo me lo embadurnaba yo me lo embadurnaba agarraba ajá las luzadores luciérnagas sí pues pero le decía alumbrador le decía alumbrador ibas allá para los carriles y había asientos una chulada un espectáculo grande agarrabas una al viento y le hacías así en la camisa y pues la despuchunabas ¿la qué? la despuchunabas la despuchunabas o sea la aplastabas y la matabas sí pues la aplastabas y ahí se te quedaban las rayas te la embadurnabas la embadurnabas ahí en la ropa como te gusta agarrar mayatis en el al vuelo y agarrar mayatis en un bote de cloro y luego ya ponerles el hilito y andar hablando de hilitos dice Rudy dice Rudy que él hacía eso pero con las libélulas que él le ponía un hilito a las libélulas y luego las clavaba en el piso y se quedaban como papalotes volando así ay pobrecita se cansaban se cansaban el mayati te dejaba un olor un olor feo el mayati te deja un olor feo eso dicen del chino eso es el saí conmigo mira huele muy rico el de que quieras oiga López Arturo López dice el tatuaje de gancito ah cómo no de negrito de gancito te lo ponías aquí ¿cómo lo hacías o qué? agarrabas tú la envoltura del gancito ajá te ponías alcohol en la mano y lo ponías así boca abajo y se te pasa la después te lo quitabas y traías el tatuaje de gancito oh that's cute ah que perro el tatuaje de gancito tú los ganchos para colgar la ropa te los ponías como dedos o en las orejas así los estirabas y estabas así los ganchos para colgar la ropa traen poneros de antena pues no tenías servir bien la tele y los ponías de antena los güeyes flechas con un popote y un pasador esa es clásica clásica ¿se sabía en esa o no? no agarrabas un popote un pasador lo doblabas así como en una S larga una S en realidad el pasador es como una U si nomás le doblas lo metes en un popote y con una liga lo agarrabas bien le sacabas punta a lo que quedaba de fuera le sacabas bien mucha punta agarrabas una liga te la ponías entre el dedo gordo y el índice y le enganchabas y sa y aventabas unas flechitas bien perronas ¿nunca hicieron eso? no sí yo sé el otro día platicamos del bote de cloro mochau y ponerle un globo al gollete y ponerle con bolitas de paraíso ah chulada con un globo esas son las chuladas para tumbar botes ponías botes en la cerca y pa pa dice ay Abelardo yo hacía una cosa bien estúpida me agarraba mucho hilo lo hacía me lo comía así lo metía en la boca y luego dejaba una puntita y lo sacaba como si fuera magia ay maldita pobreza la de esta región no paches sí esa es maldita pobreza la de esta región es que uno no sé en qué se entretenía uno ya haciendo cosas este ah nunca he hecho el reguileti la que la otra platicamos la ficha la planaba con una piedra y luego dos hoyitos le pasabas una hilaza y cortaba el gato a las plantas de mi jefa varios cintarazos me gané porque le llegaban las llegaban las plantas de mi jefa y varios chanclazos me ganó a mí andar con el reguileti en las matas dice Mickey en la primaria jugada vamos a ver quién aguantaba más en tallarse el puño con el borrador de lápiz se te hacía una herida y luego una costra y dolía bien gacho ¿cómo? that's true con el borrador te empezabas a hacer así ah te quemabas y te quemabas yo me acuerdo todavía en la high school mis amigos lo hacían Eduardo Piña dice cosas absurdas morro viejo a ver si se acuerda usted cuando estaba cuando estabas en bolita en el rancho decíamos vamos a salar a ese güey lo agarrábamos entre todos y lo acostábamos y le bajamos el pantalón y le escupiamos su parte y le poníamos un puño de tierra ¿sí es cierto? ah sí como que sí le toca a ese lo engüerabas y le tirabas tierra en Messi qué gachos mire vamos con Susana que la tiene en la línea 4 que dice que se ponía latas en los pies no ya no está ¿ya no está Susana? a eso sí yo sí lo hice ah claro agarrabas un bote de cerveza lo aplastabas y caminabas sí pero también había otras las latas esas como de chiles que estaban más duras te las ponías y eran como zancos con hilitos así y las ibas y las ibas caminando así tú y muy alto según a ver aquí dice yo agarraba dice Misael Samud dice yo agarraba los hombos o mayates que son los que agujeran la madera y los inyectaba con agua hasta que se inflaban y reventaban con el agua ¿los qué? ¿los qué? que agarraba los hombos o mayates que son los que agujeran la madera y los inyectaba con agua hasta que se inflaban y explotaban nunca jugaron así con jeringas nomás a mojar gente así le llenabas con agua y te pegaba así el guamazo aventaba pues un disparo de agua nomás era ¿no? sí nunca jugaron con la llave del agua aventarla así para arriba y a ver a ver a ver si la agarrabas con la boca ah eso no buscando el chorro que caiga así a ver si la parabas con la boca ¿no? yo creo que a este lo hicimos todos franco igual otra mora me escribió dice ¿quién no se subió arriba de las camionetas para ahorrarte el casaco? ah al righty agarrar righty agarrar righty los camiones de la Pepsi o esos de refrescos ves que te ibas atrás una vez a mí no me tiraron allá casi llegando para allá ¿quién no se subió arriba? para San Simón allá para la estanzuela casi me le pegué una camioneta iba pasando y me le pegué una camioneta y el señor que me espejea y que le da y ya no me pude brincar porque iba bien rezo y ya cuando me vio llorando me bajó allá para una curva y ahí vengo llori llori para la casa no manches chillando llori llori para la casa porque y todo el vato el ruco me maltrató el hijo bájese con eso a ver si se le quitan los payasicos me la rayó y ya me bajé yo y ahí vengo llori llori por la cabeza por maloso porque me le pegaba las ranflas dice Boxing Reloaded dice raspaba un frijol rojo en una piedra se ponía bien caliente y se lo pegabas en la mano a alguien ¿cómo funcionaba eso? eran los frijolitos rojos lo raspabas se calentaba y nomás llevabas a la raza ¿neta? nunca nunca ustedes nunca jugaron a hacer una alumbrada y luego agarrabas un bote de cloro con una vara y lo derretías entonces esa madre le empezaba a derretir empezaba a derretirse el plástico pero hacía un sonido muy especial así cuando caía la piedra o donde sea ¿y eso le entretenía? eso eso entretenía nunca hacían casitas de pues como de zacate casitas de zacate seco sí y hacías como unas tipo casitas y las quemabas así como bueno quemarlas no pero esas casitas a ver ahí como se quemaban ya tenía el diablo de niño usted a quemar llantas no tampoco quemabas llantas nomás así ya si alguien tenía una bicicleta se las amarrabas y andabas por todo el rancho con la llanta quemada dando vueltas ¿y para qué la quemaban? uno más ¿nunca les tocó andar en una baica pero aventar arena o tierra para aventarte unas policiacas ahí? no no tampoco eso también estaba bien perrón porque te prestaba la baica dabas unas vueltitas en la cancha pero había una esquina con arena y ahí eso tenías que a ver el derrapón ustedes no vivieron nada chavalada compadrigo ahí de que los compadres dice jugar fútbol con un frutzi lleno de basura esa sí llega a jugar jugar fútbol pero como no había balón un frutzi lo llenabas con basura y ese era el balón y el frutzi de tierra el frutzi en la llanta para que sonara así con moto ah sí eso yo sí lo puse muchas veces para que sonara como moto nunca le pusieron a los a los a los de la llanta unas bolitas que también subían para que hiciera ruidito unas bolitas que subían y bajaban conforme el rayo el rayo pues daba vueltas el rayo ¿saben qué es el rayo? ¿verdad? sí la parte en medio es el rayo el rayo el rayo son las varitas que tenían las llantas las pequeñas varitas dice no digas mi nombre esta morra pero yo le echaba agua a los ladrillos rojos y me los chupaba eww a mucha gente hay gente que se comía los ladrillos mi mamá cómo no mi mamá tragaba la piedra las virgencitas de San Juan las de tierra sí hacía mi jefa no hacía comérnoslas guay el barro el barro también cómanselas y tragar un tierra sí cómo no este dice por acá el cheto es que la raza está aventando muy chidas el fego avalos dice cuánto no nos metimos en una llanta y nos echábamos a rodar no yo esa no yo pienso que las llantas ya grandes te metías en una llanta te sentabas adentro te agarrabas bien y alguien te daba para así cuesta abajo y te aventabas y dabas vueltas no duraba uno mucho en las vueltas a veces te volteabas y te volteabas pero sí estaba chido nunca hicieron un columpio en un río no y te columpiabas y luego te dejabas caer al agua no una tamanda nunca hicieron una tamanda una tamanda era conocen la lechuguilla ¿verdad? sí la lechuguilla obviamente flota hagas de cuenta que agarrabas mucha lechuguilla la amarrabas y se convirtieron prácticamente en una balsa y ahí te subías tú de panza o yo llegué a ver tamandas gigantes te subías tú ahí a cotorrear puedes andar según tú flotando en el en el en el río pero arriba de esta madre que nosotros le llamábamos tamanda no vivieron nada chaval el clásico era tocar el timbre de una casa en el rancho y salir corriendo esa sí llega a ser cuando dos morros iban a pelear que tú te metías y decías el que escupa gana y cuando uno escupía quitaba la mano le caía al otro y ahí se trenzaban de bien a bien o tócale el pecho a ver si no le tienes miedo agárrale el pecho nunca hicieron así como si tú le agarrabas el pecho al otro era que no le tenían miedo y el otro pues te quitaba la mano y ahí es donde empezaba ya la calentarse y la cosa dice Juanito Torres agarrarte pocates en las presas le tocó chulada ¿cómo es eso? eran los charcos el tepocati era mucho de charco cuando quedan tormentas grandes el tepocati eran unas cositas negras así cositas negras una colita con una cabecita negra que luego son las ranas gusarapos le decíamos nosotros los gusarapos entonces tú ahí te los llevabas ahí jugabas con ellos ¿pero no te salían mezquinos? no a mí me tocó que cuando agarraba los gusarapos te salían mezquinos en las manos así como que estaba el agua sucia ¿en serio? sí siempre fuiste muy delicada de tus manos sí la verdad oye derretir babosos con sal ahora qué feo me siento yo había andado derritiendo babosos yo no tú todavía los derrites con sal si derrites a varios babosos y no con sal una ficha con cera derretida y le aventabas un escupitajo y brincaba le decíamos el dragoncito acá en el Neón Guanajuato una ficha con cera y luego la escupías y obviamente había sido una pequeña explosión ok está bien nunca pusieron palomitas de las que tronaban ¿cómo se le llaman a ustedes? palomitas las triangulares pues con mecha palomita palomas paloma en caca de vaca no what's wrong with you en buñiga o sea de cuenta que era buñiga fresca tú andabas y te encontrabas tú un zurrón ahí de vaca entonces tú tú prendías la palomita la metías en el pastel y corrías porque ¿sabe cuál siempre era el clásico? los cañones el cañón que eran como sí yo los llamaba las palomas eran los triángulos cañones eran los como tubitos grises pero esos tronaban machín uno le decía barrenos 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 eran otros que tronaban bien fuerte el barreno nosotros lo poníamos abajo como de una cubeta a ver que en tanto la levantaba y lo levantaban los barrenos levantaban las cubetas los barrenos llegó hasta mochar masos hasta tomar el dedo a la gente sí vámonos ahorita va a estar uno así sin deditos ay hay que sacar un ese jali pues andar jugando ¿no? oye vale pues sí vivimos qué bonito pues no había qué no había más que hacer no había más que hacer imagínese las pláticas en 40 años de esta generación van a van a ser oh tú jugaste Minecraft si tú muevas el iPad ¿te acuerdas de Roblox? los skins de Fortnite ah sí te acuerdas que tenía el skin este sí ya no va a haber esa vivimos en una generación bonita la verdad pues sí pues como todo pues para también para los modernos va a ser más bonita la de ellos ah no no Rick ¿te acuerdas cuando tomamos FIFA 98 así? ay ahora resulta este que es FIFA maquinitas ey maquinitas cuando le pedías una vida a alguien ¿no me hagas una vida? eso también era muy yo la paso yo la paso déjame una vida yo la paso o estaba el maloso del pueblo que estabas jugando y te la pagaba ¿cómo que te la pagaba? y te la pagaba muchas maquinitas de rancho tenían un botoncito arriba on and off ah sí y nomás llegaba un güey y ponía la mano arriba y te la pagaba vean medio juego te la pagaba sí 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 yo nunca fui de los que la pagaba I don't know Rick ah se ve que era morrillo travieso oye vale pues así tuvo la cosa con esta situación qué bonita infancia ojalá que le haya traído muchos recuerdos en este memory lane por el que caminamos el día de hoy Don Cheto cuéntale tu historia Don Cheto y él te abre su corazón pero para que te abra la cartera debes convencer al más estricto jurado los radioescuchas convéncelos de que tu caso no es necedad sino una necesidad comenzamos ¡ay, ay, 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 ay! se me despenca el corazón señores cada miércoles tenemos necedad o necesidad ¿dónde están los casos? que nos los ya que nos los manden ¡ay, ay, 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 se me despenca el corazón aprovecha ahorita haga transe a Don Cheto llórele y gánese una lana cortesía de Don Cheto al aire no, no es así nada más quiero acotar algo no se trata de necesidad o necesidad de convencer al chino ni a mí ni a Zaid ni a nadie al público es el público trata de que el público escuche su caso y diga ayúdenlo por favor porque si es necedad digo si es necesidad lo que ese amigo está pasando estoy en Instagram como Don Cheto al aire eh Bravo Giselle sí soy Zaid y obviamente la estrella del programa el chino al aire no mal lo que sea como quiera que sea ¿qué perdón? ¿cómo dijo? ¿qué? y la chica Ferrari algo, algo, algo algo there's something going on ¿no te han mandado casos de necesidad? ¿qué te haces? tiene la cara algo, algo no sé ¿te haces algo? ¿un nacido güey? no, claro que no no, digo ¿qué le echaron? ¿qué se le ve aquí? ¿qué se le ven aquí unas cositas aquí? es que está rebajando ya ya she's losing weight ¡ah! ¡cuando perra! she's losing weight ¡qué güey! se le ve la cara también está bien chistes y más el 4 de abril yo yo sé que es ¿qué? es el amor señor es el amor claro señor porque está adelgazando se le ve la cara señores ay 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 se me despega el corazón entonces vamos a necesitar necesidad los números en camina también para que nos manden para que nos llamen es mejor que nos expliquen por redes sociales es mejor por redes sociales don Cheto al aire bravo Giselle la chica Ferrari con K el chino al aire si soy Zaid ahí mándenoslo pongan su caso y número de teléfono su caso y su número de teléfono y cuánto están pidiendo para el caso ¿ok? ¿cuánto y por qué tan caro? después de esta cancioncita nos jalamos a necesidad o necesidad ¡cálese! regresamos con Don Cheto señores tendré que cortar aquí un poco esta canción que luego vamos a disfrutar en su totalidad no, pues es que la Ferrari no, no soy yo ay, 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 ay se me despenca el corazón my heart despencation for some reason señores esto es se da una necesidad donde la gente manda sus mensajes sus problemas sus cosas que necesitan ellos preocupaciones preocupaciones y aquí el público decide si se les ayuda basado en que la gente considere que es una necesidad o una necedad porque no todo es necesidad y no todo es necedad bueno, cada quien tiene su criterio exactamente no vamos a menospreciar pero que mejor que el criterio del público total ¿verdad? hacia los hacia el problema del día de hoy que por cierto ya está con nosotros nuestro caso se los voy a leer se los voy a leer estoy me gusta cuando lo lee como carta de Silvia Pinal así en casos de la vida real andale cuéntame tu historia y yo te abro mi corazón lo siento más personal de esa manera dice lo siguiente dice lo siguiente querido Don Cheto le escribo estas líneas por medio de la presente para participar en su segmento necedad o necesidad somos una familia de cuatro personas tenemos más de dos años que no salimos ¿qué? ¿dos más de dos años que qué? ¿por qué está llorando? ya me dio ocho centímetros tenemos más de dos años que no salimos de vacaciones ¿qué? tenemos más de dos años que no salimos de vacaciones ¿qué? tenemos más de dos años que no salimos de vacaciones ay no se aman cortele por favor gracias no espérate tú mendiga maceta de papaya o sea son cuatro de familia y no han salido de vacaciones ¿podemos escuchar el caso antes de que empieces a ladrar? a ladrar tenemos más de dos años que no salimos de vacaciones ya que mi esposa y yo decidimos empezar a tener familia y pues no se ha dado la oportunidad de salir gracias a Dios mi esposa puede cuidar a mis hijos pero nos ayudaría mucho como pareja salir a pasar un buen tiempo ahora en Semana Santa a mi esposa le ayudaría a desestresarse debido al estrés de cuidar a mis hijos uno de tres meses y uno de tres años aquí está mi caso para necesidad o necesidad me llamo Sergio solo necesitaría 500 dólares ay 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 por el burrito que cargó a Jesús cuando entraba a Jerusalén ¿cómo no vamos a ayudar a Sergio a ver a ver el vato decidió tener familia se decidió tener dos hijos ahorita que vayamos contigo deja que termine y ahora tenemos nosotros la responsabilidad y el cargo de pagarle sus vacaciones responsabilidad no tenemos nadie 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 ni nadie ahorita te sugiero que por favor cierres esa boca de pescao bagri que tienes y escuches el caso de viva voz de nuestro amigo sergiás gracias sergio no interrumpas sergio vente y no te asustes don cheto don cheto ¿cómo está? ando bien triste y vale porque quiero que vayas de vacaciones ay 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 sergiás sergio ¿a qué te dedicas? yo trabajo en la basura esos ganan bien los de la basura acuérgale ¿por qué eres así animal chino? en tu casa ¿trabajas solo tú o trabaja también tu mujer y a qué se dedica ella? ok te platico rápidamente el dinero solamente lo quiero para llevarme también a mis sobrinos que ellos son tres realmente mi hermano ahorita está pasando por una situación de enfermedad y pues me quiero llevar a sus hijos ellos son tres nunca han conocido Disney mi familia mi esposa y mis hijos pues yo puedo costear los gastos de ellos y me quiero llevar a mis sobrinos solamente necesitaría pues ese dinerito para para costear las entradas de ellos ok entonces tú quieres llevarte a tu familia el costo de tus boletos de tu tu esposa y tus dos morrillos tú como quiera lo cubres ¿se da? sí sí pero tú quieres llevar a tres sobrinos sí y esos 500 serían para cubrir los gastos de los tres boletos de los sobrinos sí y pues realmente pues ellos nunca han conocido Disney y pues yo yo me los quiero llevar pues la más grande ya tiene como 12 años nunca ha ido a Disney luego sigue el de como 10 y luego uno como de 7 y pues me los quiero llevar para que conozcan Disney entonces son 10, 7 y 2 años ajá mis sobrinos tengo una pregunta para ti Sergio si no es indiscreción ¿qué situación está viviendo tu hermana difícil por la cual tú quieres tomar este paso de tú llevarlos y tomarte esa responsabilidad? ah pues lo que pasa mi hermano ahorita está enfermo ya tiene con lo del COVID le vino problemas como de respiración y todo ajá y tiene el acné del sueño y pues también pues anda viendo chequeando todo eso entonces pues no a ver a mí me dio COVID me puse mal y todavía no me recupero don Cheto tiene apnea de sueño y eso no para no pero a lo mejor el vato todavía no él ya le dieron el CPAP machino todavía no no pues apenas anda chequeando todo eso anda chequeando porque él realmente está un poquito sobre depreso y pues le anda le anda pues echando ganas a Selena adelante pues yo hablaba para para eso nada más sobrepeso tiene harto que ver en el acné del sueño vale hay gente que nunca de vacaciones cuélguele ya viejo donde vive tu carnal por favor aquí en la bella ciudad de Valgo Imparo o en Bipi en Valgo Imparo una vez me sacaron los cholos tres cholotis ahí me sacaron pistola ahí en Valgo Imparo vale fui por un sobrino y que me estaciono en el driveway de ellos pensando que era la casa de los sobrinos que salen en pistolas unos cholones gordos no mi nefio aquí no es tu nefio que saque güey salen mi sobrino al otro lado y le dije hijo acá ven mi nefio y los vatos ahí 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 den corto pidiendo la dirección ok entonces vamos con parties dijo ya que el destripador tu carnal jala el papá de los morrillos trabaja Sergio él cayó al hospital el fin de semana y le lo tienen ahorita con oxígeno y pues no no ha podido trabajar ok entonces le falta el oxígeno desde que le agarró el COVID algo con los pulmones hay ¿qué tal su esposa Sergio él tiene esposa que también trabaje o cómo está la situación ahí sí pues ellos trabajan su esposa bueno trabaja ella pues entra temprano y pues uso ocho horas yo creo ok preocupate por tus hijos no más te voy a decir esto él es el que se preocupe por los tuyos tú ya tienes dos bendiciones que preocuparte no te quieras saludar con sombrero ajeno no quieres quedar bien tú preocupate Sergio pregunta pregunta incómoda tu hermano y su esposa son empapelados o ¿eso qué güey también tú tiene mucho que ver qué le pasa no lo digo en mal plan ok no ellos no no tienen papel ok ay 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 no sé a qué vino esa pregunta pero se me despeca el corazón viejo porque uno cuando uno está empapelado tiene otros derechos y otras situaciones viejo y prioridades cuando uno no está empapelado tiene otras cosas y le batalla un poquito más bueno está bien pues yo nomás digo pues a ver entonces ya estamos ahí alguna pregunta para sergiás él quiere 500 barros para llevar a sus sobrinillos ay a que vayan a Disney ahora que están de vacaciones que vayan con Mickey con Minnie con Pluto con el Patudona ¿verdad? ¿te gusta mucho el Patudona? no no es mi personaje favorito para nada no le encanta Pluto no 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 sé no ninguno de esos es mi personaje favorito bueno está bien no cueste entonces ya para irme yo a preguntarle sus puntos preguntas para Sergio dudas yo tengo otra pregunta a ver Sergio ¿por qué ¿por qué no tiene papel? no claro que no claro que no viejo ¿por qué consideras que es tan importante ahorita una ida a Disney? o sea estamos estás diciendo que está pasando esto a tu hermano y es una cuestión de salud pero ¿por qué crees que tenga tanta prioridad eso de llevarlos a Disney en este momento? oh porque pues realmente los niños quieras o no son los que más han visto los problemas ajá y yo siento que todo eso pues les va a ayudar a distraerse un poco de los problemas pues de como sus papás ¿me entiendes? pues en eso de que cayó en el hospital y cosas así de salud que ha tenido más que nada su papá o sea Sergio independientemente de que te ganes o no aquí esta ayuda tú vas a ir con tu familia a Disney solamente quieres el paro para ayudar a tus sobrinos y agüita no llevarlos a ellos ¿verdad? sí yo así soy como tú cuando de tío también quiero mis sobrinos todo ay cuando perras no llevan el Briancito a Disney bueno vamos a ver que dice la people anda activa en Culiacán este ¿ya lo subió a las redes sociales? ya lo subí por eso de una vez nos vamos a los caballos chaparrita le pongo de una vez necedo ay por San Cosme y San Damián que eran hermanos ¿quiénes son ellos? San Cosme y San Damián ¿cómo no vas a conocerlos? ¿de qué la giraban ellos o qué? ay por los higos que comió Matusalén ¿cómo no vamos a ayudarlo? Giselle dame tu punto hija primero qué asco la neta tira al león tira al león yo nomás quiero decir a la gente que va a votar en Instagram y se va a meter al Instagram de Don Cheto en sus historias antes de poner necesidad escucha los puntos y reflexione no nomás le ponga ahorita y luego ya se arrepienta gracias mire Don Cheto la situación de Sergio que puedo entender se me hace que es un acto de que se está dejando a un lado sus prioridades y está dándole la importancia de sus sobrinitos vienen las vacaciones ya básicamente esta semana salen los niños de Semana Santa y les quiere dar un buen tiempo debido a la enfermedad o la situación médica que está viviendo su hermano no sé qué tanto de emergencia sea un viaje a Disney en estos momentos pero si entiendo la situación de que por qué no distraerlos y darles un momento feliz en un día que le está haciendo el paro a su hermano también se me hace chido se me hace chido que él está solventando sus gastos no está pidiendo ni está de borrón para toda la familia o sea le está diciendo nomás háganme el paro para mis sobrinos y creo que este es un caso de necesidad eres bueno eres Saiz da mi tu punto señor definitivamente a mí me parece que la relajación tener un momento de paz de quitar el estrés de quitar la ansiedad que genera este país porque la mayoría de la gente venimos a este país a triunfar no venimos nos venimos la mayoría de la gente la mayoría de la gente que se viene a este país se viene por problemas económicos y termina teniendo problemas de ansiedad de salud etcétera y económicos y económicos aparte entonces la verdad es que este país consume y yo creo que es muy muy buena opción poder tomar un tiempo libre para poder respirar y poder y poder darse un momento de esparcimiento entre la familia aplaudo aplaudo de sobre madera que Sergio esté pensando no solo en su familia inmediata sino en sus sobrinos se lo digo porque yo tengo 16 sobrinos de mis tengo 16 sobrinos de mis hermanos señor yo cada que voy a Morelia me los llevo a cenar a todos y les pago yo charoleando no la verdad es que yo tengo yo soy muy cercano a mis sobrinos y por eso me gusta mucho la actitud que dice Sergio mi tía preferida es el saí no soy su tía estúpida oye tú es necesidad tú a ti ni de tu familia te hacen tus sobrinos no de veras chino tú has de ser bien marro como tío el chino es el tío el tío caliente que en vez de preguntarles cómo les va a la escuela y qué sobrino y la novia pues para cuándo yo te doy y andaba y la y llega con coinciden y ande a Chicago y le dice si te gustan los juguetes de tu sobrino róbatelos correcto bien para mí es una necesidad hay que ayudar a Sergio para que pueda hacer estas vacaciones algo relajado para su familia y sus sobrinos como se le daban el cerebro luego lo ego me cae de mar ok vamos a ver qué dice el público Giselle anochino dame tu punto sí ay joder ahí está ya me quisiera león porque está de más siento que está de más no no está de más fíjese pues está bien aplaudo así me da puerrisilla pero ay 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 por el perjumi que redamó magdalena en nuestro señor derramó magdalena cuál perjumi a ver cuando 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 ya se cayó con la cura así como que ay no puedo con esta madre y así como que puso la rodilla magdalena se le arrimó y lo lo enjun cómo lo dice enjundió o enjuntó que no sé cómo se dice en la biblia con perjumi ah caray lo untó perjume perfume perfume pero para qué lo untó perfume no sé pues yo también digo magdalena en vez de que le ayudes con la cruz exacto él hace apuntando perjumi ay 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 por la entrada de jesús a jerusalén y las palmas con la que lo recibieron vamos con tu tu méndiga maceta de la parte de abajo de la papaya así la tiene así como picuda la huella adelante y tú mi cabecita está perrona viejo las mujeres la aman y más cuando la están tocando pero eso perras mujeres pura señora vamos a hablar de este mentiroso porque usted como mentiroso señor esta es una clásica mentira es un mentiroso y ustedes están cayendo en sus mentiras quiero que primero lea el a ver tiene el mensaje que le mandó el muchacho por favor no lo puede repetir por favor originalmente como era aquí está léalo por favor cheto quiero participar de esta necesidad para mi familia somos cuatro personas tenemos dos años que no hemos salido de vacaciones ya que mi esposa y yo decidimos empezar a tener familia y no se ha dado la oportunidad de salir gracias a dios mi esposa cuida a mis hijos y por eso nos ayudaría como pareja y como familia pasar un buen tiempo a mí y a mi esposa a mí y a mi esposa a ella le ayudaría a desestresarse debido al estrés que tiene de cuidar a mis hijos uno de tres uno de tres meses y uno de tres años ok ahí está primero la primera mentira es que él llamó para pedir ayuda para su familia para salir de vacaciones del desestrés nunca habló de los sobrinos nunca habló de estar ahí llevándose a los sobrinos señores cuando salió al aire fue cuando ya vio que le dije ah como trabaja en la basura y gana dinero si yo me preocupo por mi familia pero me quiero llevar a los hijos de mi hermano desde ahí ya está mala entonces ahí ustedes ya están bueno te la voy a dar por más o menos porque para empezar si él le hubiera pedido para su familia y ir a Disney tiene un hijo de dos meses un hijo llevar a niños menores de dos años a Disney es una necedad 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 porque nada más te estorban ni se divierten ni se van a acordar de lo que vieron y no se acuerdan señorita pero ya en las fotos va a decir yo te llevé de qué sirve viejo a mí me llevaron a la playa cuando era niño si ya fuiste a la playa conociste me decía mi mamá yo no me acuerdo señor por favor el chilango hizo afán de conocer el mar bueno pregúnteme así era entonces desde ahí este señor ya está de mentiroso segundo que se preocupe por su familia no tiene por qué andar ahí quedando bien con los sobrinitos es bonito que mira hay gente que si se preocupa de su prójimo no como tú que solamente primera es época de impuestos y su hermano tiene tres hijos ahí hay billete tú cuando te dan boletos a Disney mejor llevas a los hijos de las amantes que a Wisin y a Andel andele ah bueno pues que tiene hay momentos en la vida el sacrificio donde mis hijos tienen que sacrificar por la felicidad de otros niños de otros niños y de su padre pero lo más importante señor es que que les compre un mes de Disney Plus hombre les ponga movies una paqueta de palomitas ahí están señor tienen 10 7 y 2 años todavía no están para disfrutar Disney de 2 años ni se va a acordar bueno para empezar el de 2 años hasta entra gratis a Disney ni le cobran nada ¿a poco sí? sí señor le voy a dar un tip usted porque mis amigos trabajan en Disney meta si usted diga que tiene menos de 2 años métalo en Carrella y no le hacen nada pero bueno al final esto es una necedad 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 si me hubiera hablado y dicho mi hermano le acaba de dar COVID y no la está librando ayúdeme con los 500 para ayudarle a comprar la máquina para la meña del sueño a lo mejor diría sabes que hay que alivianarlo claro que no pero para llevar a los niños no porque te voy a decir una cosa ahí chinel chinel con dieti maceta de papá ya tiene razón la máquina de la meña del sueño le va a salir a mi compa por muy barata en 700 varos una pura perra máscara de un zip up cuesta entre 70 y 120 varos pero el mismo dijo que todavía no había hecho lo de la máquina porque usted sabe que necesita una prescripción y te tienen que decir por eso ahorre aliviana a tu hermano en lugar de estar gastando en algo que puede esperar por favor los niños tienen 10, 7 y 2 años en 2 años nos puede llevar a Disney me acaba de mandar escribir una chava que dice yo a los 30 conocí Disney así que todavía hay tiempo necedad 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 el público no le hagan caso a Esti Monegoti ahorita regresamos con las opiniones del público y el veredicto final recuerde que empezaron con mentiras fueron mentiras desde el principio mentira igual que tú mentira las que chates para entrar a trabajar aquí con nosotros eso sí 818-563-1055 regresamos con necedad o necesidad Don Cheto ay 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 se me despenca el corazón ¿cómo voy a creer yo que este tema del día tan resgarrador es desgarrador muy resgarrador yo nada más quiero decir algo señor y quiero mire quiero hasta llorar ¿por qué llorar? porque la gente está abusando este segmento viejo no chinel este es un segmento si tú abusas del sistema este es un segmento donde tenemos que ayudar a la gente abusando del sistema de tu trabajo de tus compañeros de tu mujer de todo lo que se te usa este es un segmento tan noble donde podemos ayudar a la gente y vean nada más le ven la cara viejo le ven la cara ahora toda la gente va a querer ir a Disney vamos a leer lo que dice la people dice Don Cheto necedad 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 la historia y el acto es bueno pero vean no necesidad de mentir yo desde antes que el chino dijera que era mentira yo luego luego noté que había cambiado la versión del teléfono a la que escribió yo trabajo en el waste management y tenemos descuentos ¿cómo no van a tener descuentos también para allá? ¿descuentos en qué aspecto? yo creo que para ir a ciertos parques de diversiones Don Cheto Benito es una necesidad los niños necesitan distracciones no le hagan caso al cabeza de foco del chino no tengo cabeza de foco para empezar si tienes valora que lo dice yuritsi dice siempre nos quejamos que nada más pensamos en nosotros mismos y por primera vez una persona piensa sus prójimos y se la estamos haciendo de tos Don Cheto de acuerdo con el chino dice Giselle ¿yo? otra ese vato está nomás echando mentiras porque el dinero para gastarlo él es una necesidad no sabemos pero es que también escuchar al chino quejarse de que alguien se está aprovechando del segmento es igual de ridículo como él reclamándole a sus amantes que anden con otro igualito dice Robin aguas con el segmento Don Cheto esa madre es una necesidad si le llegan a dar el dinero a ese vato ya todos van a querer llamarles para pedirle feria para vacaciones y ese segmento no es para vacaciones es para cosas serias no para financiarle vacaciones a nadie eso no tiene nada que ver necesidad o necesidad no tiene un reglamento el único reglamento está abriendo los ojos y viendo la verdad el único reglamento de necesidad o necesidad es que no podemos hacer casos médicos porque esos no son debatibles de ahí en más no hay ningún reglamento en lo que pide correcto ¿qué trae? ay, 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 ay por el agua con la que bautizó Juan Bautista a Jesucristo ¿cómo no vamos a ayudarle? dice don Cheto nunca pensé decir estas palabras estoy de acuerdo con el chino porque yo noté la mentira también hasta cuando respondía Esmeralda oye yo no había notado eso yo siento que él estaba nervioso que no tiene nada de malo ¿puedo preguntarle a Carlos qué opina de que dice que cambió su versión a Sergio? no, no creo no, no puedes preguntarle a Sergio que cambió su versión porque luego ahí va a ser chapuza ¿por qué? ¿qué era? ¿por qué va a ser chapuza? dice don Cheto solo quiero decir una cosa el perjuve y se lo untaron a Cristo en los pies cuando se bañó no cuando daba con la cruz ah, ok ok, se lo ungió gracias Fanny Moreno experta en la Biblia se supone que usted es el que me está dando mis clases de catecismo donde se dieron necesidad y me está confundiendo sí, pero me es me cuatrapejo don Cheto yo noto que el vato está nervioso exacto y eso me da a mí la impresión de que está inventándolo por eso voy a decir que necesidad el Dubalín dice yo yo digo que es una necesidad los niños necesitan una distracción no le hagan caso a esa cabeza de foco llévatos al parque mire, vamos con María de Texas vamos con María María, estás en vivo estás alegre María adelante María número 4 número 4 ok María ¿dónde fuiste anoche? necesidad o necesidad María yo considero que no no te escuchas hermana considera que qué no es una necesidad guay derrito bueno ya hay que quede cuando vayas a traer paleros entrenalos no es palero iba a decir necesidad dice don Cheto me llamo Iván yo Disneylandia es un lugar maravilloso un lugar muy bonito pero también llevar a babies es un estrés hasta para ellos no créame a niños menores de 4 años no los lleves a Disney perdón yo no estoy de acuerdo yo llevé por primera vez a mi sobrino a los 2 años y hasta el día de hoy que tiene 15 años lo recuerda claro que sí el que tú el que tú tengas cereal el que tú tengas cereal en tu cerebro no significa que los demás no se acuerden te va a dormir la carriola ah no don Cheto me llamo Yudi yo al principio había puesto necesidad pero ya después que lo agarré la mentira ya no pude ya cambiarle por eso les dije todavía no le pongo ahora resulta que todos son detectores de mentiras dice don Cheto bueno yo voy a irme ya a lo que viene siendo el veredicto final Ferrari veredicto Ferrari la Ferrari piensa que se hizo en la cara desde que se hizo algo en la cara ahí como que ya no es la misma ya no pone rápido los fondos musicales anda muy lenta hermana anda más lenta es que le hace falta a Miguel ay no señores el público votó el tema de hoy era Sergio 500 dólares ocupa para llevar a sus tres sobrinitos a día del año porque no canes él el Sergio trabaja pero su carnal ahorita el papá el morrillo no trabaja tiene problemas de resueyo de respiratorio y a lo mejor va a ocupar una máquina de apnea del sueño y están caras está bien cariñoso esa madre vato a mí la misma costó 800 bolas ¿cómo cree? ¿y qué le pone o qué? pues nomás agua un medito el aire oye te cuento una a ver cuéntemela que no importa ¿sabes a qué hora me desperté hoy? a las 2.20 de la mañana ¿cómo? porque se fue la luz y ya no pude dormir ¿y por qué no llegó temprano entonces? ¿cómo no? llegué temprano o sea ahí porque yo dormí en la nuestra madre allí me estacioné y me la di tantito pero yo ahí estaba afuera señores el público ya votó y con un 59% muy cerrado muy cerrado 59 contra 41 señores el público ha dicho el público ha dicho que el caso de Sergio Sergiás y los 500 para llevar a sus sobrinos a Inelandia es una es una es una Sergio deja empezar a contar la feria señores es una necedad la raza dijo lo que es la realidad y tú por qué si te largaste el otro día a Disney ahí tragando gratis porque era gratis a tus anchas y ahí no dices nada porque aquí no te va a costar nada aquí no estamos hablando de mí no es el caso no te va a criticar a los demás y a ti si te gusta gorrear a ti te gusta gorrear te gusta que todo mundo que todo mundo nadie se aproveche del sistema y a tú tú sí repito explícame eso tú sí puedes gorrear entonces el problema no soy yo no estás debatiendo mi caso estamos debatiendo otro caso gracias por favor para echar mentiras practíquelas bien si es que quieren ganar y recuerde que si no llora no gana así es y yo necedad 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 gracias y seguimos disfrutando de Don Cheto señores hoy se cumplen 20 años un aniversario luctuoso se conmemoran 20 años de la muerte de Adán Chalino Sánchez desde ayer ya vinieron aquí fanáticos a dejarle a la estatua que tenemos aquí afuera de las instalaciones de la que buena de los ángeles pues ahora sí que las flores el recuerdo bonito de este joven que se nos fue pues ahora sí que muy temprano y tenemos a la línea telefónica una persona que yo estimo mucho como estimé a mi amigo Adán doña Marisela este viuda de Sánchez que está con nosotros pues para para conmemorar la vida y obra de su hijo Adán Sánchez ¿cómo está doña Marisela? muy bien Don Cheto buenos días buenos días a usted y a todo su público mire Don Cheto pues es que esto es algo que no se deja de sentir yo creo que todos los que estuvimos cerquitas de Adán pues sabemos de los que estamos hablando ¿no? igual que el público porque todos los seguimos recordando igual como que hubiera sido ayer este el sentimiento está ahí y la tristeza está ahí todo quedó intacto ¿no? en mi hijo y bueno yo creo que después de 20 años seguimos seguimos recordándolo seguimos pues no nos queda más que más que hablar de su legado ¿no? hablar de su de su historia hablar de de lo que fue Adán Marisela dicen que perder a te saludas ahí ¿cómo estás? buenos días te dicen que perder a un hijo no tiene nombre y es uno de los dolores más fuertes que puede sufrir algún ser humano yo sé que hoy 20 años después lejos de las cámaras los micrófonos y la gente que está pendiente del legado que dejó tu hijo tú como madre ¿cómo conmemoras la memoria de Adán? por supuesto que para mi hijo yo siempre tengo todos los días no los 20 años sino bueno todos 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 los días para mi hijo yo lo conmemoro con una oración con con el deseo de que él esté en paz esté tranquilo de que esté a un lado de Dios y yo creo que es la mejor manera de conmemorar a un hijo de parte de una madre nosotros seguimos haciéndolo todos los días y pues de alguna manera ¿no? porque pues lo tengo aquí o sea nunca he dejado de 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 conmemorar como cualquier madre a un hijo aparte de todo lo demás ¿sigue doliendo hasta hoy Marisela? muchísimo sigue doliendo como si fuera el primer día sigue uno creyéndolo sigue uno imaginándolo sigue uno pensando cómo sería en este tiempo cómo estaría cuántos niños tendría este lo miras en una sonrisa lo miras en un en una persona lo miras en todo lo que bueno lo miras hasta en una camisa en unos tenis eso le hubieran gustado a mi hijo a esa camisa se le hubiera visto bonita Adán y todos los días es imaginarlo y pensarlo todos los días como si fuera el primer día ¿cómo lo cómo lo celebran ustedes en en su intimidad con con Cintia con con ustedes con la familia con los amigos allegados ¿a qué va a haber algo especial el día de hoy Marisela? nosotros hoy en especial estamos honrando su memoria el gran hijo que fuera con una misa con una misa y por supuesto este pues pidiéndole a la gente ¿no? que si está en sus pensamientos en sus corazones pues que oren también y eleven una oración hacia él esa es la manera por decir 20 años Don Cheto pero pues vendrán los 21 vendrán los 22 como pasaron desde el primero hasta el 20 ¿no? y pues ojalá que Adán perdure mucho en nuestros corazones en nuestro en nuestra mente en nuestras canciones en nuestros recuerdos ojalá que siempre esté ahí y que pues sigamos sigámoslo honrando ¿no? sobre todo con con oraciones que yo creo que lo que necesitamos después de que nos vamos es eso ¿cuál es la canción favorita que grabó Adán que la que más le gusta a Marisela Sánchez? a mí me gusta mucho una canción que se llama pues me gusta mucho la de la de nadie es eterno pero duele me gusta mucho me cansé pero hay una que me gusta mucho que se llama Un Soñador un soñador me 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 gusta muchísimo de él yo creo que fue de sus mejores canciones pues es me gustan todas la verdad aunque son difíciles y muchas duelen pues vamos a recordarlo con esa canción que a mí también me gusta mucho esa canción de Un Soñador por eso lo recordamos le mandamos un abrazo de parte de todo el equipo Marisela a Cintia a usted y seguimos recordando a un a un gran una gran persona un gran amigo a un gran hijo como lo fue Adán Chalino Sánchez Don Cheto la estación local de Los Ángeles que es la que buena su historia no fuera igual sin el nombre de Adán Chalino Sánchez y tan es así que su estatua está para conmemorarlo y celebrarlo todos los días a las afueras de la que buena de Los Ángeles gracias Marisela gracias Marisela un abrazo gracias a ustedes recordando a un gran amigo lo personal un gran artista gran persona gran hijo que estará por siempre en nuestros corazones Adán Chalino Sánchez 20 años Don Cheto al aire Don Chetito de no creer si que ya está en tu gote people everybody let's go vale efectivamente señor efectivamente ¿qué tiene? nada nada ¿por qué se suspiró lo siento melancólico señor melancólico y cobarde dice la canción melancólico y cobarde hay contemplar tu rostro allá va oye ¿por qué no hacemos un segmento que sea como ¿qué rolas de tu jefa cantabas tú de morrillo? ahí está chido las de Alejandro ¿qué rolas? pues por eso soy fan de Alejandro ¿qué rolas de tu jefa cantabas tú? o sea por ejemplo yo me acuerdo que mi morro se sabe las de Marisela porque Carmela hacía el quehacer con pura Marisela viejón y mis hijos cantan todavía no lo he podido olvidar si todas esas se las saben este ¿qué chino? ¿por qué? ¿qué tú no vas a tú cuáles cuáles cantabas de tu jefa de que escuchaba a tu jefa mi jefa de Alberto Vázquez sí por esa época del rock sí puro César Costa Alberto Vázquez fíjate que mis morros también mis morros también en parte mía hubo una parte un tiempo mío que yo oía mucha del rock del rock de los sesentas entonces puede ser que de esas ¿verdad? no yo el puente y roto yo claro el puente y roto ¿cómo ves? el puente y roto le llamo yo el puente y roto no me acuerdo voy a acordarme de unas de unas pero canciones viejonas mañana 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 tenemos chance mañana tenemos chance gracias Ferrari adiós y como te ha ido en la adelgazada pido mi cuerpo quiere tu cuerpo pide samba pero ¿cuántos has adelgazado? ya unas parley 15 no oye es que no te he visto parada ya no te he visto correr allí hoy ¿qué crees? perdiste 15 ¿qué crees? yo me las encontré qué bueno Ferran eso es lo que te veo tan delgada de la cara señor Conde algunas palabras para el público que le caes gordo no nada yo no le cae gordo a la gente al contrario hoy la regué acepto mi derrota en Nostichet la regué y lo acepto y estoy dispuesto a aguantar la crítica todo el día no como otros que no aguantan cuando le dices no se peleen no se peleen yo aguanto todo oye Gisela ordenate esta cocina ¿por qué no está a dieta? no está a dieta ay yo cuando está a dieta niña si yo ando descando como desfondado estaba tragando como desfondado iré de frijolitos ya le hablé con el doctor Shapiro lo que yo lo que yo le quiero decir lo que yo le quiero decir a usted y a los fanáticos aquí del nariz de Tito Trinidad Trinidad es que él generalmente cuando critica comenta o molesta nadie dice nada y en el momento en el que yo lo ataco él es la víctima es la víctima entonces no llores es lo que te digo a ti no llores sin Yolanda Maricarmen sin Yolanda Maricarmen si esa es la cuestión Tom deja Chinito en paz en el momento en el que le estoy dando una rastriza ahí sí es mucho bullying y en el momento en el que me dicen a mí ja 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 y eso ha incluido usted ahí está incluido en mi reclamo usted está incluido usted está incluido si aquí hay una que se cree víctima eres tú yo no sé sí eres tú eres tú no me parezco a Naiden don Pancho Barraza vámonos ya nos vamos ves que ahí ya estás tú ya estás enojado no no perrucha no 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 lo que pasa es que no saben pelear conmigo y cuando los madreo ahí sí ya son las pobrecitas chillan sin Yolanda Maricarmen ya me voy vale porque con esto no se puede es que es cierto que planchar y que lavar yo no tengo que andar acá con esos alegatos nos vemos Giselona espero que mañana no llegue a solapar a este no sea término medio pero hay que pues yo mañana lo reto a que digan hoy voy a pasármela bien yo siempre me la paso hoy no voy a enojarme hoy no voy a pelear quiere que pase eso corras ahí vamos a estar contentos al chino si alguien van a correr primero tú eres la última eslabón de la cadera alimenticia van a salir chispaos los tres porque tú eres bien meti las sillas saca la banca vale claro que no nos vemos mañana bye muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue Don Cheto al aire no 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 no